Bueno, continuamos entonces con la actividad y fue lo que le anunciamos temprano la profesora agregada Catalina Pinchak y encargada del posgrado de Neumología periátrica de la Facultad de Medicina UDELAR con su extensa actividad en la clínica B pero también es la persona referente para nosotros en esta modalidad de prevención pasiva que estamos utilizando hace largo tiempo en Uruguay y tuvimos la suerte de que le retribuimos la atención, ella nos hace actualizar muchos temas cuando hace jornadas y nosotros ahora le hicimos actualizar algo bien importante como es la prevención de la enfermedad por BRS en pacientes con riesgos y la experiencia de Uruguay con palimizumab. La verdad que es un insumo sumamente importante en estos momentos en que vamos a tener por lo menos que pensar que van a existir tal vez para los países en vías de desarrollo en el futuro, en algunos años, la opción de otras posibilidades de terapéutica. Así que la dejamos a la autora, a mi tocaya, María Catalina Pincha. Bueno, buenos días a todos. Muchísimas gracias por la invitación. Esta charla la hice en varias etapas. Primero, líneas en líneas generales, el BRS y el palimizumab. Después de dónde salen algunas conductas que se tomaron para el protocolo nacional. Y al final, algunas de la situación como estamos viviendo, que todavía no están publicadas. Y van a quedar muchas preguntas, más preguntas que respuestas en palimizumab en Uruguay. Pero es importante, me pareció súper oportuno además hablar de este tema, por lo que se viene, para saber cómo estamos. Declaro no tener ningún conflicto de interés. Bueno, del virus ya hablaron bastante. Lo importante sobre todo es saber que es uno de los virus que infectan a muchísimo de los niños antes de los dos años y que se corresponde con aproximadamente el 40% de los ingresos hospitalarios en los meses invernales acá en Uruguay. De las características del virus no voy a hablar. Acá esto me servía para hablar, pero bueno, tuve excelentes, por supuesto, de los científicos anteriores que explicaron el BRS, donde se unían la formación de sincisios y la liberación de los proinflamatorios que producen a nivel de la mucosa respiratoria. ¿De dónde sale el nombre palimizumab? Siempre me pareció interesante porque no lo sabía. Bueno, PAS significa, es el nombre elegido por el fabricante. LIVI es el DIANA o el área terapéutica donde actúa el anticuerpo monoclonal. En este caso es el sistema inmune. SU significa que es humanizado. Y MAP significa que es monoclonal. De ahí sale el nombre palimizumab. El palimizumab es un anticuerpo murino humanizado que se dirige contra el sitio antigénico de la proteína F, como ya lo vimos en toda la mañana. La proteína se administra mensualmente de forma intramuscular y ha mostrado sobre todo una reducción significativa de la tasa general de hospitalizaciones debido a infecciones por BRS en pacientes de riesgo. Este palimizumab, este anticuerpo monoclonal humanizado, tiene la característica que tiene un 95% de las secuencias de aminoácidos de origen humano y 5% de ratón. Lo que hace es impedir la adherencia del virus a la membrana, impide la formación de sincisios y tiene una vida media promedio de 20 días con la primera dosis, sabiendo que con las dosis sucesivas el promedio de la vida media de este anticuerpo monoclonal es más larga. Es muy importante saber cuándo es la estación de BRS en cada uno de los países. Por ejemplo, Taiwán no tiene estacionalidad. Nosotros teníamos muy claro con los tiempos anteriores, pero bueno, tenemos que decidir cuándo es el mejor momento o lo más oportuno para que los niños de riesgo reciban el palimizumab y queden en la estación más problemática con cierta cobertura. Una de ellas es que habitualmente se toma clínicamente en aquellos lugares donde de 2 a 7 días consecutivos hay una admisión hospitalaria por BRS. Esa puede ser una definición. Y la otra es que se necesitan más de 2 semanas sucesivas de más de 10% de test BRS positiva según los laboratorios que aportan los datos de BRS. Son dos formas diferentes de decir empezamos con la estación de BRS. Simplemente que todos ya conocen la estacionalidad epidemiología de las infecciones respiratorias agudas graves en menores de 15 años. Sabemos que, bueno, acá están catalogados los años 2020, que está muy bajo, el año 21 con esta característica tardía, en el año 22 que es más precoz, y en el año 23, en la semana aproximadamente 25-26, un aumento importante de infecciones respiratorias agudas graves. De la circulación viral en el centro Sentinela, en la semana 25, lo que podemos ver, un aumento importante del BRS que estaba ya circulando. Algunas características. Sabemos que en Uruguay se ha detectado un incremento importante en la infección respiratoria aguda grave en las semanas epidemiológicas, siendo la mayoría de estas enfermedades graves a BRS. Y en líneas generales, el palimizumab, podemos decir que en la población global, incluida los ensayos clínicos, no modifica la mortalidad, ni el riesgo de ventilación asociado a BRS. Disminuye las hospitalizaciones asociadas a BRS, en el resto de los trabajos, eso es lo que se evidencia. En el grupo de niños que son prematuros, que desarrollan broncodisplasia pulmonar, se asocia una disminución de riesgo, como vamos a demostrar, y en el subgrupo de niños prematuros, sin broncodisplasia, en esos niños menores de 35, entre 29 y 35 semanas, es bastante controvertido la evidencia, pero no ha disminuido el riesgo de ventilación mecánica ni la mortalidad asociado por BRS. En eso están casi todos los científicos que hacen estudios de esta modalidad, tenemos que concuerdan en esto. Los beneficios son que reducen las hospitalizaciones, disminuyen los días de internación, y disminuye también los requerimientos de oxígeno en aquellos pacientes que se internan con factores de riesgo. Con respecto a la inmunogenicidad, sabemos que se demostró que la concentración del palimizumab por encima de 30 microgramos por mililitro reduce la replicación del BRS en pulmones de rata. En base a esto, se eligió arbitrariamente, mayor de 40 microgramos por mililitro, el nivel mínimo objetivo preferido en ensayos clínicos en niños. En estos estudios se administró 5 dosis en su momento de 15 miligramos kilo, intervalos de 30 días, y con un modelo informático farmacocinético se basaron en 22 ensayos clínicos que sugirió que el programa proporcionaría de esta manera niveles superiores al mínimo objetivo durante los 6 meses de circulación del BRS. La vida media del palimizumab, como lo dije, es aproximadamente al inicio de 20 días con la primera dosis, pero que las dosis secuenciales que se dan en las dosis sucesivas aumentan los niveles de concentración de los anticuerpos monoclonales. Hay muchos trabajos que se preguntaron si era necesario las 5 dosis y darla una vez por mes. Hay un modelo que predijo que se puede lograr niveles de 30, 40, que protegen a los niños alternando o haciendo una diferencia entre la primera y segunda dosis de 29 días, y luego la tercera dosis se extiende a 38 días en lugar de 30, entonces se logra con 4 dosis en lugar de 5 dosis una cobertura que es muy interesante no poniendo en riesgo a los niños que tienen factores de riesgo para enfermedades graves. Esto es un estudio de la pediatra que se publicó en el 98, que fue un trabajo sumamente importante como el desencadenante de muchos otros trabajos con respecto a qué pasa con la seguridad y la eficacia en la profilaxis del palimizumab para reducir la incidencia de hospitalizaciones. En este trabajo con más de 1.500 niños que se hicieron en varios centros, se tomaron los niños con displasia, los niños solamente como con prematurez, y se evaluaron. ¿Qué se encontró? Que hay un 55% menos de hospitalizaciones. A ver si logro acá. Bueno, no sé dónde. Una reducción del 55% de hospitalizaciones como resultado de las inmunizaciones con palimizumab. Y los niños con prematurez solo disminuyó un 78% de la internación de estos pacientes. Y los niños con broncodisplasia disminuyeron un 38% de las internaciones. Todos esos son significativos. En San Pablo se hizo un trabajo que fue muy interesante, que fue muy comentado en su momento. Ellos lo comentaron en varios de los congresos que identificaron el porcentaje de hospitalización en terapia intensiva en niños que habían recibido el palimizumab y querían determinar la proporción de niños que no tomaron alguna de las dosis, que es uno de los grandes problemas que tenemos con esta medicación, y el impacto de qué pasa con los niños que no reciben toda la medicación. Se tomaron las variables con respecto a los antecedentes de la madre, historiales familiares, tabaquismo, número de fallas y cuándo no se dio el palimizumab en esos niños. Y la tasa de hospitalización en esos niños fue un 18.2% que no recibieron la dosis, es 2.3% de los niños, acá es mucho más alta, pero es un grupo muy reducido en este trabajo que hicieron. Lo que sí sacaron una conclusión que es para pensar es que la probabilidad de hospitalización por enfermedad respiratoria, sobre todo moderada grave, aumentó el 29% por omisión de cualquier dosis. O sea que es muy importante el niño que la necesita completar las cuatro dosis. Bueno, la eficacia del estudio IMPACT, que fue el que mostré, redujo el 78, un riesgo relativo de hospitalización por BRS y la evidencia en su momento recomienda la profilaxis con palimizumab, que hasta el momento actual es el anticuerpo monoclonal que tenemos, en pacientes con displasia broncopulmonar y prematuridad, aunque cuál es el problema, difieren los diferentes trabajos porque son trabajos con variables demográficas y variables sociales y variables de grupos de riesgo, difieren cuál es el rango de edad gestacional que más se beneficia con esta medicación y el grado de la displasia broncopulmonar de acuerdo a los scores. Con respecto a la eficacia y la conveniencia de estos pacientes, bueno, ya dijimos la diferencia de días del palimizumab con las diferentes inyecciones y recordar que la falta de adherencia favorece que el paciente tenga hasta un 30% más de hospitalizaciones aunque haya recibido las primeras dosis. Esto es una de las publicaciones interesantes que salió del año 22, el uso recomendado de palimizumab para reducir las complicaciones por BRS y cuando vamos a ver la eficacia, el NNT, o sea el número para tratar, para evitar una hospitalización, vamos a ver que hay muchísimos trabajos que en realidad a veces es muy difícil de congeniar o de seleccionar por la calidad de los trabajos, el N de los pacientes, de dónde viene la calidad de gestión con esto. Entonces, ahora vamos a empezar una fase que se las dividí así porque me pareció como más práctica. ¿Qué pasa con la indicación del palimizumab que dice la evidencia en los recién nacidos solo prematuros que no tienen enfermedad crónica? ¿Qué pasa con las hospitalizaciones asociadas a BRS? Bueno, en esa revisión bibliográfica y metaanálisis que se hizo de 1990 hasta 2007, lo que se vio fue que en comparación con ninguna profilaxis, el uso de palimizumab se asoció a un 72% menos de hospitalizaciones en recién nacidos que tienen menos de 32 semanas de edad gestacional y 74% recién nacidos con edad gestacionales más grandes. El impact ya lo vimos y el palimizumab no fue significativamente eficaz en uno de los trabajos que se catalogó como de buena calidad en niños que tienen entre 30 años entre 32 y 35 semanas de gestación en un estudio calificado de buena calidad. Otra pregunta que nos hacíamos es el impacto del palimizumab en la reducción de sibilancias recurrentes. Bueno, hay muchos trabajos con respecto a esto, pero bien, tuvimos que seleccionar el de que tenía mejor calidad y bueno, lo que decía que era contradictorio porque el impacto relativo del palimizumab versus los antecedentes familiares de atopía en las sibilancias recurrentes en personas es bastante relativo y no depende solo de un factor. Es multifactorial, interesa mucho la calidad de atención en el niño y además la situación demográfica de ese niño en qué lugar está y los factores de riesgo que se suman. O sea que en los niños que no tienen enfermedad pulmonar crónica es bastante controvertida la evidencia para indicar el palimizumab. El recién nacido con enfermedad pulmonar crónica, las hospitalizaciones, lo que se vio es que hay 5 estudios que salieron como de mejor calidad y en niños menores de 35 semanas y que tengan al menos de 2 años de edad que tengan broncodisplasia porque ahora es con broncodisplasia, se encontró que los receptores, los que recibieron palimizumab tenían un riesgo reducido, menor, asociado al BRS en comparación con los que habían estado recibiendo placebo. Hay un estudio observacional que también lo nombran y es bastante seleccionado en la bibliografía. La profilaxis con palimizumab redujo la tasa de hospitalizaciones por BRS en un 86% en los primeros 6 meses después del alta de un niño con enfermedad pulmonar crónica. Los resultados sugieren que la profilaxis con palimizumab proporcionó una reducción en el riesgo de los ingresos hospitalarios al BRS pero la influencia de la edad gestacional en este beneficio no está claro. Por eso que seguimos con el problema que no hemos podido todavía subsanarlo. Los niños con cardiopatía congénita hemodinámicamente significativa que están todos los proyectos que se hacen a nivel regional y mundial. Las hospitalizaciones por BRS bueno, los niños que reciben que tienen cardiopatías congénitas hemodinámicamente significativas ha demostrado que los niños menores de dos años de edad a la temporada de BRS que recibieron palimizumab tuvieron una disminución de las hospitalizaciones con respecto al grupo placebo. Y dentro de las cardiopatías con significado que tienen hemodinamia significativamente problemática las que más tienen problema con las hospitalizaciones por BRS son las cardiopatías congénitas cianóticas comparándolas con las cianóticas. Otras patologías crónicas la fibrosis quística y el BRS los niños con... Acá en la fibrosis quística lo que tenemos hay un problema reológico del moco por lo cual el BRS tiene toda una conducta bastante diferencial con respecto a qué pasa con los niños más que la edad gestacional tenemos el problema nutricional y tenemos además el problema con otras bacterias asociadas muy precozmente como la pseudomona o la estenotrofomona que son bastantes colonizantes e infectantes precoces. Entonces la fibrosis quística entonces ha sido implicada en la enfermedad pulmonar con exacerbaciones que pueden ser rápidamente en el primer trimestre de vida más allá de tener la alteración del gen al tener un BRS lograr quedar con una secuela irreversible en esa etapa. Sabiendo que tienen 4.3 veces mayor riesgo de hospitalización los niños con fibrosis quística y 1.3 veces más tiempos de prolongación de la hospitalización que los niños sanos. Es una población distinta. Los lactantes menores de 3 años con antecedentes de haber tenido un BRS esos niños con enfermedad pulmonar crónica muy precoz tienen un puntaje en la radiografía de tórax mucho peor y además logran tener reintervenciones reingresos hospitalarios mucho más frecuentes. Se hizo una revisión sistemática que pasaba con la fibrosis quística y el uso de palimizumab se hicieron varios estudios de los cuales algunos fueron estudios que mostraron ausencia de hospitalización en pacientes que habían recibido palimizumab había también otros estudios que recibieron tenían menor riesgo de hospitalización en comparación con niños prematuros por lo cual se empezó a pensar cuál era la indicación real del palimizumab en pacientes con fibrosis quística por lo cual en esa revisión sistemática se llegó que el palimizumab podría tener un papel potencial en la reducción de las hospitalizaciones de fibrosis quística se requieren mayores estudios de efectividad en esta población con respecto a las hospitalizaciones vemos que reduce la cantidad de hospitalizaciones frente al que no recibe palimizumab de 21.3 frente a 4.4 y es posible que algunos niños con fibrosis quística por ejemplo aquellos con enfermedad pulmonar crónica significativa puedan beneficiarse del palimizumab las secuelas a largo plazo como la función el parámetro de crecimiento y las colonizaciones por gérmenes superagresivos no tiene nada que ver en la fibrosis quística de los que recibieron palimizumab hasta el momento actual otro de los niños que también se cuestiona el mundo con respecto a la indicación de palimizumab versus el síndrome de Down los niños con síndrome de Down menores de 2 años presentan 6 veces más riesgo de hospitalizaciones que otros niños sanos eso está descripto presentan mayor severidad de síntomas durante la internación tanto los niños con otros factores por ejemplo si el niño tiene una prematurez una broncoisplasia una cardiopatía congénita que los niños sin riesgo los niños con síndrome de Down con o sin factores de riesgo de acuerdo a la publicación de PAES que lo presentó en el 2014 demostraron baja tasa de hospitalización por BRS al igual que otros niños que otros grupos de riesgo los resultados duración de la estadía hospitalaria sabemos que los niños con síndrome de Down tienen estadías hospitalarias un poco más prolongadas que los niños que no tienen esta cromosomopatía y no hubo diferencia si había tenido o no días de internaciones más cortos si habían recibido palimizumab eso no se pudo concretar o la evidencia no pudo ser clara en ese momento pero sí se vio que el niño con síndrome de Down que tiene otro factor de riesgo para recibir el palimizumab a ese niño sí se le disminuye el tiempo de hospitalización que bueno se necesitan siempre más trabajos para concretar si vale o no la pena tener a todos los niños con esta cromosomopatía con o sin factores de riesgo con el palimizumab el uso y la duración de la ventilación mecánica el palimizumab no demostró que tenía beneficios ¿qué dice el Red Book del 2020 con respecto al palimizumab? ¿qué recomendaciones nos da? él recomienda que todos los niños nacidos menores de 29 semanas y que tengan menos de 12 meses esos niños se tendrían que vacunar no recomienda universalmente en los niños mayores de 29 semanas recomienda así calificar para recibir profilaxis si tiene una cardiopatía congénita cianótica una enfermedad pulmonar crónica u otra afección y no recomienda el uso de esta medicación en el segundo año basando solamente en la prematurez independientemente del grado de la misma con respecto a la sociedad argentina de pediatría que hizo la revisión última del 2016 tiene los mismos que venimos hablando de los factores de riesgo enfermedades pulmonares crónicas cardiopatías pero ellos ponen como un ítem que vacunan a los niños que tienen entre 29 semanas y 32 semanas de edad gestacional y que tengan menos de 6 meses de edad al inicio de la estación por BRS o que les den de alta durante la estación de BRS nosotros ese ítem acá no lo tenemos o sea nosotros tenemos a ese grupo de niños sin el palimizumab y con las medidas las medidas las pautas de alarmas claras con respecto a higiene separación vacunación este claro acá si se podía reducir realmente este el número de dosis porque el número de dosis lleva a que cuanto más dosis tengamos que dar la adherencia es menor entonces empezamos a tener esa dualidad y con base en el estudio que hizo y publicaron estaban de acuerdo en reducir la dosis y la dosis con las cuatro dosis que se lograran cumplir con los días que tiene que recibir el paciente los llevaría a tener una cobertura que disminuiría la hospitalización por esta enfermedad nosotros tenemos una gran variabilidad si miramos los trabajos de Perú de Colombia de Brasil de Argentina de Chile y los nuestros es una masa de niños que tienen las patologías similares pero que tienen situaciones demográficas muy distintas el número de dosis administrada debería guiar por la aplicación de la estacionalidad del virus nosotros tenemos bastante ordenados y publicados que lo podemos ver todos los que queremos entrar al ministerio la estacionalidad del BRS y estamos en comunicación cuando empieza para empezar la medicación es muy importante saber cuándo empieza la estacionalidad para saber cuándo estamos protegiendo bueno acá el Fondo Nacional de Recursos que la primera vez que dio el palimisumab a todos los uruguayos de riesgo fue en abril del 2009 hizo una segunda revisión en junio del 2016 para saber si había que agregar o disminuir la cantidad de la población que necesitaría estar cubierta de acuerdo a los datos nosotros tenemos el reembolso que hacen seguimos con 28 semanas de gestación y menores de 12 meses y en forma individualizada de 29 a 35 semanas eso habitualmente no aparece en tiempo y forma que eso habría que ver si es necesario y con eso estamos en un proyecto juntos con Neonatología para desarrollarlo más adelante para saber si en realidad los que abogan por la cobertura de los niños mayores de 28 semanas y menores de 35 semanas se beneficiarían en algo o no o en aquellos que tienen malformaciones de vía aérea o pacientes neuromusculares por ejemplo la atrofia de médula espinal tipo 1 que habitualmente están traqueostomizados en la etapa neonatal si se beneficiarían o no de esta medicación la broncodisplasia como dijimos tiene cobertura sobre todo en los dos primeros años cuando sobre todo tienen tratamiento crónico con diuréticos corticoides o oxígeno las cardiopatías se tratan tendrían indicaciones en el primer año de vida con alteraciones como la insuficiencia cardíaca la hipertensión pulmonar moderada o grave y la hipoxemia crónica y el número de dosis que adquirió Uruguay es de 4 dosis el modelo actual de cobertura y esto es importante que pongamos atención es diferente como reciben los niños en Montevideo y en el interior en el interior se solicita el palimizumab por el pediatra que atiende al niño eso se sube a la web del Fondo Nacional de Recursos el Fondo Nacional ve si cumple los requisitos que están dentro del protocolo y el laboratorio entrega en la institución la cantidad de órdenes que necesitan para que le den la institución convoca a los niños el mismo día para optimizar las dosis para aprovechar las ampollas y ese día que el niño se vacuna hace un control integral del prematuro y las dosis posteriores se tienen que hacer en cada consulta mensual de esa etapa de estación de BRS porque se requiere el kilo de peso específico del niño para darle la cantidad adecuada ¿qué pasa en Montevideo? el Montevideo es distinto en Montevideo lo que tenemos es que los médicos hacen la solicitud el fondo la aprueba si tiene los requisitos y el laboratorio entrega en un lugar que es Crenadecer que es BPS ahí todos los jueves Crenadecer sabe cuánto va a necesitar de los niños pero ¿qué pasa? ahí no se pesa el niño ahí no se hace el control integral del niño o sea que el niño tiene que ir al pediatra para que le haga la orden a vacunarse y después volver al pediatra para que le haga las órdenes del próximo mes o sea y ahí se pierden casi todas las dosis que tiene que recibir en tiempo y forma por lo cual los padres deben concurrir al médico para que se complete el formulario de dosis posteriores todos los meses y tiene que además tener el peso de cada mes las indicaciones del fondo fueron las que estuvimos charlando hasta el momento actual que no han cambiado entre 29 y 35 semanas de gestación nosotros eso se hace en forma individualizada pero tenemos muy pocos vacunados con respecto ¿cómo está Uruguay con respecto a Argentina Chile y Paraguay? bueno en líneas generales les digo que nosotros tenemos menos cobertura que esos tenemos Argentina cubre de 29 a 32 semanas y además a los pretérminos de menos de 1500 gramos independientemente de la edad gestacional nosotros no tenemos esa cobertura de ese grupo que probablemente si en algún momento se define o se estudia o se demuestra que son niños de riesgo y que Uruguay necesita por ahí con alguna investigación se puede solicitar extensión de la cobertura tenemos que mejorar muchas cosas si Uruguay por ejemplo tenemos a los fibroquísticos en un 100% vacunados con esta medicación porque se ven en el mismo Crenizer tenemos a los niños con broncodisplasia que disminuye mucho porque los niños habitualmente en esa fase se internan o no se logra comunicarse porque cambian los celulares porque cambian de localidad o de pediatra entonces tenemos una pérdida muy importante de los niños con broncodisplasia habitualmente en sistemas grandes como sistemas públicos y en los lugares privados tenemos una gran variedad de realidades hay realidades en que tenemos una amplia cobertura porque hay alguien que sigue a todos los pacientes y le hace un pediatra le hace la solicitud a todos y los tiene todos controlados y hay otros que es mucho menor la cobertura que tienen porque no hay alguien que está detrás de los niños con determinadas por ejemplo para la vitamina D o sobre todo para cosas que no dependen de la institución como por ejemplo es esto que hay que bajar el formulario entrar a la web mandar la autorización y citarlo todos los meses porque además tiene que venir el niño porque hay que pesarlo en la misma balanza datos del fondo que pudimos sacar de la página web del fondo nacional tenemos que del 2009 193 pacientes más o menos se mantuvo con años que estuvieron muchos más llegando casi a 300 autorizaciones por año pero la media son 245 247 niños que se resolvió autorizar pero de esos niños tenemos una muy baja adherencia en Uruguay que el número específico el porcentaje específico sabemos que los niños con cardiopatía tienen menos además menos porcentaje de adherencia porque se controlan un poco menos que los respiratorios que hay que adecuar la parte de oxígeno y que los síndromes de Down por ejemplo no están sino tienen factores de riesgo Japón quería decir Japón por ejemplo vacuna a todos los niños con síndrome de Down independientemente de todos porque les sale a ellos costo-beneficio mejor por ejemplo son realidades Japón Alemania todos tienen grupos nosotros no tenemos hasta el momento actual esa cobertura tampoco demostramos que en realidad necesitamos tenerla creo que para pedir tenemos que demostrar que la necesitamos porque la situación nuestra puede ser distinta bueno ¿quién debe ingresar la solicitud inicial y las dosis posteriores al sistema? todos los pediatras todo médico que asista al niño preferentemente pediatras porque como vimos son niños de riesgos pero todos tienen que conocer la página web bajar los formularios formulario inicial y formularios de dosis posteriores cada cuánto tiempo se administra primera y segunda dosis después las dosis subsiguientes es importante dejar solicitada porque la idea es si este paciente va a necesitar cuatro dosis le dejo todo firmado le dejo todo hecho pero en realidad necesitan los pesos y necesitan el control por lo cual eso no se puede hacer y eso eso altera la adherencia y la coordinación ¿dónde se vacunan? bueno en el interior en su prestador en Montevideo en VPS en Crena de Ser en Agraciada lo que podemos decir de acá es que nosotros contamos con un protocolo nacional que se actualiza cada dos cada cuatro años en el cual no han habido avances en la inclusión de esta medicación en niños que tienen otros factores de riesgo porque no hemos demostrado en revistas arbitradas nacionales que necesita la población tenerlos cubiertos o protegidos se basan en trabajos internacionales pero como ustedes pudieron ver es muy diversa la bibliografía y la metodología y sobre todo el valor de cada trabajo estamos en un momento donde esto hay que reverlo con prontitud porque rápidamente creo que van a venir cosas nuevas cosas que van a salvar mejorar la adherencia que van a mejorar el grupo de riesgo pero bueno lo que tenemos hoy es esto y creo que tenemos que optimizar las cosas que tenemos antes de estar solo pensando en las cosas que no tenemos todavía como son las cosas que hablaron que son maravillosas que todavía no llegaron a Uruguay y que necesitamos optimizar esto así que bueno muchas gracias no hay preguntas pero tal vez el comentario y bueno y la noticia de que la adherencia en grupos de riesgos especiales es baja lo cierto es que coincido completamente de que aunque estemos hablando de otros anticuerpos monoclonales de larga duración de vida media y una cantidad de aspectos más no vamos a tenerlos seguramente por mucho tiempo hasta que como siempre pasa en nuestros países esto viene con un retardo por una cuestión de la costo efectividad entonces parecería que es el momento de pensar muy bien que no estamos haciendo lo adecuado con una herramienta que tiene demostrada su efectividad en otros países que si lo hacen bien así que bueno el mensaje me parece que es muy importante y daríamos ya comienzo a la si si tenés que venir acá hay dos comentarios de la de la charla de la doctora Pincha y ya seguimos no yo le quería preguntar a la profesora Pincha si en qué está Uruguay en relación a estos anticuerpos monoclonales como el NIRCEVIMAB que ya han demostrado la eficacia pero sobre todo porque se da una dosis y creo que este tema que tú acabas de decir que una de las debilidades es la adherencia y que aparte va de la mano con que no importa la edad gestacional sino que es para los niños de término quería saber en qué estado gracias por la pregunta me parece súper atinada en este momento en este momento 2023 diciembre no tenemos todavía nada de novedades pero bueno si estamos con una lectura bastante interesante desde hace un año a esta parte de bueno de todo lo que significa la gestión la adherencia el costo efectividad un montón de cosas que bueno que la gente que decide nosotros simplemente aportamos desde nuestro saber y pero bueno aportar la la evidencia en tiempo y forma me parece bueno para tomar decisiones lo más oportunas posibles ¿no? hay otra pregunta una pregunta o un comentario capaz no sé no primero yo no estoy tan te saqué el asiento perdón yo no estoy tan seguro de que el impacto la efectividad de esta herramienta sea buena discrepo en realidad y voy a decir por qué discrepo en primer lugar nosotros no tenemos datos de eso que tú mostraste tenemos un problema grave que es que lo damos no sé tenemos problemas para la cobertura pero además tenemos problemas en el seguimiento o sea nosotros no podemos demostrar que los que se les dio si se les dio bien o se les dio mal ¿no? cuál es el verdadero impacto y ahí tenés un problema porque los países que han tomado conductas más activas y han ampliado han mostrado hasta qué número necesario a tratar tiene esta intervención que creo que es un número bien importante ¿no? porque si vos tenés un número necesario a tratar muy alto es una medida que costo efectiva no es porque para el impacto que tiene y con los inconvenientes que tiene y como está estructurado acá que los pacientes se tienen que trasladar a un lugar que creo que hay toda una operativa para revisar entonces me parece que esta medida es una medida que me parece que como bien vos decías yo creo que ahí fuiste clara que no hemos logrado avanzar ¿no? no hemos logrado avanzar porque no hemos podido darle bien con la cobertura pero no hemos podido tampoco dar con el seguimiento y la adherencia creo que ahí tenemos un problema además cualquier medida que querramos hacer que me parece que además rápidamente esta medida va a ser sustituida por lo que venga porque lo que venga es mejor ya por lo menos como decía Loreley por la administración ¿no verdad? me parece que también vamos a tener que cambiar la logística eso entonces me parece ahí va cómo se accede quién lo prescribe y de dónde se descentraliza la administración me parece que eso es como capital ¿no? sí yo quería comentar también en ese mismo sentido que así como todos señalamos la importancia de la medición y de tener los datos desde la pediatría muchas veces ni siquiera nos acordamos de preguntar si recibieron o no como si nos acordamos de preguntar si recibieron las vacunas ¿no? eso como bien decís Cati mientras vayamos avanzando en las otras medidas que se perfilan como claramente beneficiosas comparadas con esta me parece importante por lo menos ir mejorando nuestra calidad de la medición de cómo nos va con esta medida de impacto y creo que lo otro que hay que tener en cuenta que la ventaja comparativa de las nuevas medidas de prevención que se están promocionando es uno de los datos que veíamos hoy cuando hablábamos de la carga de enfermedad de ese enfoque más sistémico de que la enfermedad por BRS impacta a todos los niños y no solo a los grupos de riesgo que ese es el otro enfoque que creo que me parece importante que tenemos que como que cambiar también ese chip a la medida que tengamos herramientas que nos lo permitan no sé qué opinas al respecto Cati súper interesante los datos que tenemos que están para publicar es en fibrosis quística que nosotros los tenemos a todos vacunados no tenemos ingresos por BRS si tuvimos cuando estaban sin cobertura que tuvimos enfermedades graves en niños sobre todo en el primer año de vida con genotipos muy severos con colonizados algunos colonizados y otros no por eso se logró que si bien la evidencia era pobre en su momento que fue alrededor del 2015 2016 ver si se podía lograr bueno de lo que va a salir de ese grupo de niños especiales como es los niños con fibrosis quística nosotros en este corto tiempo no tuvimos internación en los grupos de menores de dos años si tuvimos internación por BRS en niños mayores de dos años concomitantemente con otras bacterias sumamente severas y ya con lesiones definitivas del pulmón pero en ese grupo que era el grupo que teníamos que en realidad mostrar que en realidad se hace un gasto interesante donde la evidencia no es fuerte no es fuerte y lo que si ahí se logró tener es la adherencia porque bueno la adherencia si del 100% que era la obligatoriedad de estos niños pero bueno coincido con todos ustedes de la bibliografía además lo dice todos los problemas que trae aparejado la multidosis en niños de riesgo bueno muchísimas gracias Katy y le damos la palabra entonces a la otra Katy para que presente la mesa siguiente después de esta mañana en que la integración de lo básico y lo clínico estuvo bueno es que además este anticuerpo monoclonal que nosotros administramos es como mostraron no es igual a que viene en su desde su desde lo que sabemos de su composición así que bueno nos quedamos con esas preguntas de eso vamos a bajar a esto mucho más terrenal que le pedimos a las unidades académicas de terapia intensiva pediátrica y la pediatría C que dirigen el doctor Telechea y el doctor Yaqueto que bueno han preparado la visión de esta enfermedad tan severa desde un lugar tan especial como los pacientes que requieren cuidado intensivo así que lo dejamos a Héctor que coordine y diga quién es Valenor no pero Laura la va a presentar el doctor Telechea así ha sido entonces vamos a seguir nosotros los docentes de infectología pediátrica presentando a una de nuestras doctoras pediatras que están haciendo el curso en este momento la doctora Laura Pereira que es pediatra y que es especialista en pediatra intensivo pediátrico y ellos les van a mostrar entonces la situación desde ahí nosotros de lo más orgullosos van a ver lo buena que es Laura así que lujo hola a todos este bueno este cuarteto decidió hacer una revisión con tres viñetas breves de pacientes que clásicamente vivimos en la unidad de cuidados intensivos con el doctor Jonathan Tejera que es mi compañerito de especialidad el compi bueno ¿comienzo? bueno nuestros objetivos es evaluar en estos 30 minutos la infección por BRS en los cuidados críticos qué hacer y qué no hacer porque el qué no hacer es lo que más nos cuesta el primer caso es un lactante de dos meses de sexo masculino producto de una primera gestación un embarazo bien controlado sin complicaciones una cesárea transversa por causa materna un recién nacido de término adecuado vigoroso con un buen crecimiento y desarrollo alimentado con pecho directo exclusivo calmetizado este lactante ingresó a la unidad de cuidados moderados por una bronquiolitis BRS su evolución cuatro días previos tenía tos catarral fiebre hasta 38 grados y una dificultad respiratoria que fue progresando hasta la consulta se hizo tratamiento porque consultó en policlínica así que le hicieron tratamiento con salbutamol series en PUF y aspiración de secreciones a las 48 horas de ingreso a sala en los cuidados moderados peoría clínica aumento de síndrome funcional respiratorio por lo que pasa a la unidad de cuidados respiratorios especiales que es la CREA y se conecta un cateter nasal de alto flujo a dos litros por kilo y una FIO2 de 60% en ese momento 64 respiraciones por minuto tiraje subcostal y subsifoideo taquicardia de 172 por encima del límite del percentil 95 para la edad de la gasometría una PC2 de 47 ay I don't know ahí una PC2 de 47,5 con 24 de bicarbonato en base excese de 0,6 y a las 12 horas de haberse conectado aloab tuvo un fallo de la terapéutica por lo que se escala a una CIPAP con interfase nasal a 7 centímetros de agua con un flujo de oxígeno de 5 litros y se solicita el ingreso a CTI de la paraclínica de este paciente destacamos que tenía 7.900 blancos con un predominio neutrofílico de 70% una PCR de 61,7 y una procalcitonina de 0,21 el resto nada de destacar ingreso a CTI inicialmente se coloca se mantiene en CIPAP con una interfase total phase la misma presión salbutamol protección gástrica y una hidratación parenteral en la evolución en la primera hora de ingreso se tuvo que realizar la intubación orotraqueal y conectar asistencia ventilatoria mecánica se curarizó durante 24 horas se le realizó aminofilina ampicefotaxime por 5 días y se comenzó precozmente la vida enteral a las 72 horas se extuba una CIPAP que mantiene por 72 horas más y los hemocultivos son sin desarrollo esta es la radiografía del ingreso a la unidad luego de la intubación ¿alguna duda de la historia de esta pequeña viñeta? bueno en base a esto queríamos preguntarles ¿qué consideran un fallo del sistema de oxigenación? ¿qué consideran esto de la conexión a catéter nasal de alto flujo? y ¿podemos predecir ya inicialmente la gravedad y la necesidad que va a tener un paciente a requerir asistencia ventilatoria mecánica? bueno primero agradecer a Catalina y a Mónica por la invitación muy contento de participar en esta jornada es un caso de la vida real y con respecto a la pregunta sobre obviamente que es un es un agravamiento de la insuficiencia respiratoria ¿no? o sea que lo podés considerar fallo del catéter nasal de alto flujo y de la y de la CIPAP con respecto al catéter nasal de alto flujo nosotros hemos con Gustavo hemos estudiado el tema del uso del catéter nasal de alto flujo en la bronquiolitis específicamente con una muestra bastante interesante de niños cerca de 450 en el cual tratamos de determinar cuáles son los factores predictores de éxito o de fracaso y bueno tampoco encontramos tantos algunos en particular que era como la frecuencia respiratoria preconexión es como la lo que más estadísticamente tenía fuerza y después aquellos niños los más pequeños los más pequeños son los que estadísticamente son los que tienen más riesgos de fracasar y terminar requiriendo soporte ventilatorio más avanzado es interesante preguntarte el catéter nasal de alto flujo que impacto tiene sobre la bronquiolitis sobre sobre la evolución en sí de la bronquiolitis no hay una intervención ni catéter nasal de alto flujo ni CIPAP que detenga que sea capaz de detener la gravedad de la enfermedad en realidad no hay una intervención indudablemente en aquellos niños que antes clásicamente los teníamos en catéter nasal convencional 4 o 5 días con funcional respiratorio en esa situación sí puede tener su lugar lo que logra desde el punto de vista del confort estaría bueno no ha demostrado así tener impacto sobre la estadía hospitalaria por ejemplo sobre esa variable lo cual es lógico porque estaríamos exigiéndole que cambie la evolución normal de una enfermedad que una intervención terapéutica en general son pocas las que logran cambiar evoluciones de las enfermedades entonces ¿qué es lo que tenemos para predecir? y bueno tenemos que estar más atentos en aquellos que conectamos con más polimnea y aquellos que son más pequeños esos son los que estadísticamente tienen más chances que el catéter nasal de alto flujo pueda fallar pueda fallar o en realidad que la bronquiolitis va a ser más grave de por sí más que falle el catéter nasal de alto flujo capaz no le podemos pedir cosas que no puede dar eso es es lo es la sensación que yo tengo con el catéter nasal de alto flujo le podemos pedir lo que puede dar detener la gravedad de una bronquiolitis y es muy difícil la verdad es muy difícil no hay una intervención que haya demostrado detenerla en un momento estuvo muy en boga nebulizar a todos con adrenalina todo eso pero tampoco te demostraba beneficios como para detener la gravedad de la enfermedad no sé Gustavo si querés sobre esa primera pregunta la segunda me encanta consideran desde la medicina intensiva o desde la pediatría que estamos en un sobreuso del catéter nasal de alto flujo y bueno a mí hay situaciones en las cuales no estoy de acuerdo que se usen como las crisis asmáticas por ejemplo he leído sobre el tema y he visto la experiencia en el CTI la crisis asmática en el niño grande mejora con CPAP con catéter nasal de alto flujo la verdad que la resolución es muy lenta lo que te termina mejorando la crisis asmática es cuando le pones presión positiva de verdad el catéter nasal de alto flujo te genera algo de presión positiva pero valores muy bajos la CPAP es lo que te resuelve la hiperinsuflación dinámica que es el problema que tiene en eso en esa situación tal vez estaría de acuerdo o pienso yo que hay que recorrer directamente la CPAP y no pasar por el catéter nasal de alto flujo esa es mi opinión y bueno en las infecciones respiratorias si es difícil yo que sé cuando es se decide en general por el score de tal si es un tal sostenido de tanto tendría indicación de catéter nasal de alto flujo se mantiene en catéter nasal convencional y bueno lo que sí está el confort tal vez pueda disminuir más rápido el funcional respiratorio no alterar la evolución de la enfermedad eso está está consensuado ya lo que sí fuera de la epidemia estacional indicar catéter nasal de alto flujo te exige buscar un lugar de cuidados que no puede ser la sala de pediatría convencional eso también a veces puede ser un problema yo con el sobreuso lo que no me convence es en las crisis asmáticas yo soy partidario de ir a la presión positiva con CPAP de si se puede de primera me parece que es una mejor opción yo tampoco hablaría mucho de sobreuso porque me parece que la oxigenoterapia hablando de bronquiolitis o de infecciones respiratorias bajas me parece que esto pasó a ser como la terapia más estándar de la enfermedad entonces es obvio que se indica más tempranamente y me parece que el beneficio de generar el confort porque nosotros no tenemos ninguna herramienta terapéutica alternativa muchas de las cosas que hacemos son cosas inútiles bueno lo vamos a comentar pero en realidad la gente aplica protocolos de cosas que en el mundo las guías nuevas no las recomiendan ninguna entonces eso es en la teoría en la práctica es muy difícil que tú tengas un niño con una dificultad respiratoria que tiene un montón de repercusión funcional y no hagas nada pero en realidad más allá del cuidado del soporte del confort y de la oxigenoterapia no hay otra cosa para ofrecer entonces frente a eso bueno capaz que lo que nosotros estamos asistiendo es un uso más diseminado de la técnica yo que sé en estas indicaciones lo que sí capaz que hay administraciones muy cortas es decir si uno analiza esos pacientes que recibieron y recibieron muy pocas horas probablemente esos pacientes no fueron bien seleccionados para la técnica pero en realidad creo que son los menos eso es lo que me parece a mí no sé si querés que sigamos o vos ya hiciste las otras preguntas bueno y se acuerdan que esta paciente estaba con tratamiento antibiótico con ampicefotaxime en qué casos debemos todos tratar y considerar una probable coinfección es un tema bien interesante que justo fue el que trabajamos con metodología científica 2 este año y bien no hay un gol de estándar para decir está coinfectado o no está coinfectado no existe un gol de estándar clásicamente los pediatras nos basamos en algunas cosas por ejemplo la presentación clínica si es compatible más con una infección viral y o con una infección bacteriana eso la clínica después recurrimos a algunos exámenes para clínicos clásicamente el hemograma dentro de ellos el recuento de glóbulos blancos y la neutrofilia que cada vez se ve que tiene menos en la situación particular bronquiolitis por si incisial respiratorio cuál es el rendimiento de los glóbulos blancos con el porcentaje de neutrofilia para predecir coinfección bacteriana es nulo la proteína C reactiva que clásicamente será uno de los que se utilizaba más para tomar decisiones también ha caído en desgracia se ve que es un marcador de inflamación pero no permite diferenciar si esa inflamación de qué etiología es eso como que se va laudando lo que va a medida si ustedes van a ver los mecanismos de producción de procalcitonina es un mejor marcador que la proteína C reactiva indudablemente pues en teoría su producción podría ser estimulada exclusivamente por las bacterias y no por los virus eso te permitiría pero qué valor es el punto de corte en el cual me permite asegurar que hay coinfección o no hay coinfección siempre complicándola se ha estudiado principalmente en lactantes febriles con fiebre sin foco donde los cuales vos podés cotejar por ejemplo con una punción lumbar qué rendimiento tiene para el gol estándar que crezca una bacteria en el líquido cefalorraquídeo yo a nivel pulmonar cómo cotejo o comparo mis valores de procalcitonina con el cultivo positivo de una bacteria a nivel pulmonar que le tengo que hacer lavado bronquial a todos para saber si crece o no entonces esas dudas quedan en el tintero todavía aún ¿cuál es el valor de corte? no, no tenemos un valor de corte pero indudablemente el 0.2 que clásicamente utilizamos es para el lactante febril que no tiene foco evidente acá tenemos foco evidente es una infección respiratoria por tanto y pila de veces en el aspirado anosofaringeo tenés un sensicial respiratorio u otro virus que otra cosa influye mucho en la toma de decisión de poner antibióticos cuando es lo que vemos en la placa de tórax que ahí es subjetivo eso es y justo analizamos cerca de 400 placas de tórax en este plan de invierno y lo que ve uno no lo ve el otro todo eso eso es lo que más variabilidad tiene en la conducta con respecto a la decisión y eso lo pudimos cuantificar este año y vimos que cuando se describe infiltrado periliar es como un patrón radiológico protector frente al uso de antibióticos cuando se describe atelectasia y o tendencia a la consolidación que la tendencia a la consolidación no está describida estrictamente en la radiología ni en los libros de pediatría no aparece tendencia a la consolidación pero en la práctica clínica real sí aparece eso es otra de las cosas que como que se encuentra una habilitación para usar antibióticos otra de las cosas que vimos que tampoco está demostrado que sea así pero es lo que ocurre en la práctica clínica real es que a medida que se va agravando la falla respiratoria es más probable que aparezca una indicación de antibióticos independientemente del valor de la PCR y de la procalcitonina y no necesariamente sea un antibiótico de espectro reducido también a medida que se ve mayor agravamiento de la falla respiratoria que en un principio tenés un virus aislado hay más chances de que se utilicen antibióticos de amplio espectro eso es lo que ocurre en la práctica real cuantificado este año siempre teníamos esa sospecha este año lo tenemos bien cuantificado después tenemos que pensar y ponernos de acuerdo con qué está bien o qué está mal en un contexto en el cual vos no vas a tener certeza ni para confirmar ni descartar la coinfección bacteriana no hay una prueba que te diga quédate tranquilo que la tiene quédense tranquilos que no la tiene y si yo hiciera un ejercicio que estaría bueno con la placa esa que mostró Laura podríamos hacer qué es lo que vemos cada uno que probablemente no existe 100% de consenso algunos podrán decir para mí en la parte del pulmón derecho ahí en el lóbulo superior me parece que condensa un poco yo te puedo decir para mí no entonces pero ahí es donde está la variabilidad en la práctica parece pero entonces eso es lo que ocurre en la práctica clínica real lo que yo pienso y sé que como intensivista soy medio extraterrestre en ese sentido yo creo que si tú tienes una clínica completible con una infección grave por ciencial respiratorio con una falla respiratoria acorde con valores reactantes de fase aguda que no te habilitan o desde el punto de vista teórico te permiten decir bueno realmente la posibilidad de co-infección es muy baja podrías obtenerte de usar antibióticos y o eventualmente si decidís usar antibióticos usar el de espectro más reducido esa es la práctica que yo creo creo no soy el dueño la verdad creo que sería la más correcta después nosotros es muy frecuente asociar macrólidos yo pienso que si no hay clínica compatible con coqueluche y o una clamidia trachomatis no debería asociarse los macrólidos pues lo que está descrito para los no para todos los macrólidos sino para los asálidos o sea la citromicina es su efecto antiinflamatorio es útil cuando hay una neumonía neumocóxica grave no para una bronquialitis insensial respiratoria entonces es un tema que capaz que nos debemos una respuesta entre todos de decir cuál o es muy difícil decir cuál es mejor conducta yo creo que la evolución no va a cambiar pongas o no pongas antibióticos en una insensial respiratoria y a grosso modo es lo que demuestra el trabajo que hicimos este año la evolución fue la misma tuvieras o no tuvieras antibióticos ponerle antibiótico no te empeora ponerle antibiótico no te mejora ¿qué es lo que puede empeorar los antibióticos? algo que no es tangible en el momento más allá si tenés la mala suerte justo que haga una diarrea por antibióticos ¿qué es lo que empeora? es el riesgo de seleccionar flora que capaz que lo podés ver de acá a un tiempo el problema como no es tangible en el momento es difícil abstenerse y capaz que da cierta tranquilidad tener el antibiótico puesto eso es un tema de difícil solución te doy la palabra Gustavo yo revisé este tema en realidad primero para responderse con infección el tema es difícil porque vos tenés que hacerlo entre la evolución clínica los hallazgos radiológicos si usas algún marcador entonces no es una cuestión que se hace con una decisión única todo el mundo insiste que más o menos un tercio de los pacientes con estas condiciones que ingresan a las unidades de terapia intensiva están con antibióticos sobreprescriptos o sea un antibiótico habitualmente son asociaciones de antibióticos entonces ahí hay todo un terreno para trabajar pero hay un terreno para trabajar en el tema de la representación social de la cabeza del médico eso es lo que es lo más difícil de cambiar porque la práctica se sustenta en lo que uno cree no en lo que uno lee es decir en el mundo de las prácticas profesionales está el saber común y el saber científico el saber científico es esto que estamos diciendo bueno la novedad que hoy nos decía Ramilo en torno a la coinfección que eso también cambia el paradigma un poco lo que quiero decir nosotros sabemos que la enorme mayoría son BRS que pueden tener una bacteria no sé qué pero que no no es el problema dominante la infección bacteriana ni nada que el virus lo explica que el daño que los hallazgos pulmonares que la PCR todo eso es lo que sabemos pero en el saber popular en la cuestión que no es menos que el saber ¿no? hay como una creencia de que el que se agrava está infectado peor y entonces por algo pasa entonces ahí se sustenta una práctica entonces revertir eso si no se trabaja lo que quiero decir esto te merece una acción como conjunta ¿no? y quizá yo por eso le hice la pregunta hoy a Ramilo porque capaz que en algún momento uno puede identificar ¿no? paciente pequeño con ciertos factores de riesgo biológicos bueno que está grave ¿no? y si además uno hace alguna técnica y está colonizado y tiene justamente colonización por neumococos y hemófilos bueno capaz que ese es un paciente que uno dudaría en no ponerle al revés uno pondría un tratamiento ¿no? entonces me parece que a nosotros ahí nos hace falta un campo de trabajo entre el intensivo y los que no hacen intensivo ¿no? entonces porque además ustedes tienen otro problema que es la enorme cantidad de bacterias multiresistentes que tienen entonces me parece que eso no es menor y lo otro es que si uno piensa en usar antibióticos tiene que usar antibióticos del espectro más apropiado de lo que uno piensa y no poner cualquier cosa nosotros cuando vienen del CTI sacamos mucha cosa y eso hay que hay que trabajarlo ¿no? no insisto en eso pero bueno listo una última parte a ver los colegas pila de colegas míos de intensivistas no es que desconozcan la teoría es que en la práctica es lo que decís vos son las son las creencias y quién no ha hecho yo sé que no va pero lo voy a hacer igual este es es si 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 es un tema cambiar prácticas y conductas es lo más difícil siempre 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 bueno chicos para terminar esta historia opiniones de por supuesto acá este cuáles consideran que sería la aplicación o cuál fue la aplicación de aminofilina en este paciente y de otros broncos dilatadores o sea que era una paciente que estaba curarizada Héctor Miguel que era una paciente que qué claro yo los intensivistas tenemos una cosa que podemos monitorizar la mecánica respiratoria entonces en general de las diferentes intervenciones que hacemos con el objetivo de bronco dilatar pila a veces cuando están ventilados es muy difícil objetivar cambios en las resistencias que vos medís con con ketamina con aminofilina inclusive cuando hacíamos salbutamol intravenoso todo eso es muy no es tan sencillo de objetivar eso ¿no? bueno la aminofilina la crisis asmática yo la la sigo utilizando y recomendando diferente es la bronquiolitis ¿no? en un principio los chicos con bronquiolitis cuando los terminamos ventilando los primeros días es un músculo liso contraído difícil de revertir difícil de revertir y de ventilarlo en general es un mal necesario pero terminás recurriendo a la paralización esas primeras 24 48 horas idealmente lo ideal sería que no se prolongase más de 48 horas a veces se puede a veces no se puede y estos y estos chiquitos cuando están ventilados terminan de mejorar cuando empiezan en la fase exudativa cuando empiezan la fase exudativa este no creo que haya un aporte demasiado importante de esos fronco dilatadores de la aminofilina y los otros fronco dilatadores sobre por ejemplo una variable que a mí me interesaría es que la ventilación fuese más corta si yo recurro a ellos no tenemos evidencia y tampoco tenemos a ver yo he sido pediatra toda la vida de guardia y a las 3 de la mañana cuando se te te satura 70 todo eso le he hecho disparos de salbutamol a través de la sonda endotarquial etcétera duras ahí ya queda también la práctica y como resolves a las 3 de la mañana cuando te llaman que te satura 70 el chiquito que tenés ventilado una cosa es la mejoría rápida de la saturación todo eso otra es ver el global de la enfermedad sobre el global de la enfermedad bronquiolitis ninguna de esas dos intervenciones ha demostrado tener un efecto importante no sé si vos querés comentarlo fuera de la sala fuera del CTI bueno buenos días para todos entonces continuamos con la próxima historia que le trajimos hoy para discutir ¿por acá? bueno el segundo caso es un lactante de 5 meses que era previamente sano fue un racinacido eutrófico que estaba actualmente con un esquema de vacunación vigente que ingresa al departamento de emergencia pediátrica del CHPR trasladado por unidad de emergencia móvil su enfermedad actual tenía una enfermedad actual de tos catarral de 3 días de evolución acompañada de fiebre de 38 a 7 grados celsius que la evolución agrega fatiga respiratoria y concomitantemente presentaba a nivel de los tránsitos digestivos 3 deposiciones líquidas sin elementos anormales que eran parte de esa enfermedad actual del examen al ingreso en el departamento de emergencia bueno tenía una frecuencia respiratoria de 62 respiraciones por minutos una saturación de oxígeno al aire de 97% y se encontraba en ese momento febil con 38 a 6 grados celsius del examen físico a destacar tenía un murmullo alveolo vesicular disminuido a izquierda con sibilancias expiratorias un llanto que era irritable una fontanela bombé y un signo de cel negativos se solicita ingreso en unidad de cuidados intensivos pediátricos y de la paraclínica que teníamos en ese momento previo a valor de ingreso a la perdona a CTI teníamos una globina de 11,4 gramos por litro los glóbulos blancos de 7200 al predominio de neutrófilos un 57,1% teníamos plaquetas normales una PCR que era 15,4 miligramos por litro y una procacitonina de 2,77 nanogramos por mililitro teníamos un aspirado virológico que era positivo para el BRS un coprovirológico que fue negativo y un examen de orina normal a destacar del líquido cefalorraquidio teníamos un citoquímico que mostraba un líquido limpio en color con un uso orinadante limpio en color también sin sedimento proteína 0,14 gramos por litro glucosa 0,85 gramos por litro un lactato de 1,29 milimoles por litro y un multiplex del líquido cefalorraquidio que fue negativo en cuanto al tratamiento se había realizado posicionamiento fisioterapia respiratoria aspiración de secreciones se conecta a una cánula de oxígeno de alto flujo a 2 litros kilos con una fió de 60% se realiza tratamiento broncodilatador con salbutamol inhalado y se inicia tratamiento con un antibiótico de amplio espectro como es estriaxon intravenoso de la evolución en la unidad de cuidados intensivos permanece 3 días en la misma conectado por 60 horas en total a la cánula de oxígeno de alto flujo posteriormente pasa a un catéter nasal de oxígeno ¿verdad? realizamos tratamiento 48 horas con estriaxon intravenosa luego pasa a amoxicilina via oral y hemocultivo así como cultivo de líquido cefalorraquidio y urocultivo lo tuvimos sin desarrollo se realizó isopago rectal de vigilancia con carbo de amenazas tipo NDME y bueno dentro de las preguntas que díamos para hacerle a los expertos de la mesa la primera era ¿cómo interpretamos los síntomas neurológicos en este paciente y qué afectaciones neurológicas se asocian a la infección por el virus incisional respiratorio? bueno la historia el caso clínico muestra que este paciente no tenía una infección del sistema nervioso central que fue lo primero que y que está no voy a entrar en eso porque la clínica es bastante tiene una clínica neurológica o sea que el nudo está acá en cómo interpretamos esos hallazgos neurológicos en el contexto de una infección clara por BRS entonces la pregunta es si esto puede estar vinculado o no a la infección por BRS y bueno en realidad hay bastante bibliografía más reciente aunque hay algunas controversias en cuanto al mecanismo patogénico y el significado pero si se ve sobre todo en niños que tienen infección por BRS grave y sobre todo en los niños pequeños que pueden tener manifestaciones neurológicas diversas las más comunes son las convulsiones convulsiones de todo tipo pueden haber convulsiones generalizadas convulsiones parciales pero también se describen elementos de encefalitis y elementos de encefalopatía más severa quizá no es de las manifestaciones más comunes eso es lo primero que quiero decir pero lo que sucede es que nosotros vemos a la infección por este virus como una infección pulmonar pura y no es una enfermedad pulmonar exclusiva ya sabemos porque además hay investigaciones también nuestras que han mostrado que hay concomitancia con toque cardíaco por ejemplo endomiocarditis o sea que que el virus respiratorio sensicial tiene un target pulmonar fundamental porque ahí están los receptores y porque es el mecanismo patogénico primario es así pero que la enfermedad es no exclusivamente pulmonar también es conocido y que por orden de frecuencia los órganos involucrados son el corazón el sistema nervioso central y después el hígado entonces es posible tener manifestaciones neurológicas con esta enfermedad sí también es cierto que también lo vimos en las jornadas de las sedas que estaba Patricia en la mesa ¿de acuerdo? de las alteraciones neuroendócrinas que acompañan frecuentemente a estos chicos con secreción inapropiada de ADH entonces hay una serie de manifestaciones neurológicas que pueden coincidir con hiponatremia etcétera con manejo mal del volumen además de las cosas que nosotros hacemos que a veces hacemos un manejo inadecuado del volumen que exacerba las cuestiones o los suertos inapropiados que podemos dar pero excluido eso hay pacientes que inclusive con PCR específica se ha encontrado en el líquido cefalorraquidio restos genómicos del virus entonces cada vez más se le da importancia a eso porque es un factor de confusión es un factor de agravamiento y es un factor que tiene que ser tenido en cuenta en los diagnósticos diferenciales realmente los pacientes que tienen manifestaciones neurológicas por la enfermedad representan un desafío porque uno tiene que descartar la infección bacteriana concomitante que no es lo más frecuente pero que es lo más importante porque tiene un tratamiento específico y un impacto pronóstico brutal pero me parece que está bueno pensar en que hay otras manifestaciones que un trabajo que se podría empezar a ver son las manifestaciones no pulmonares del BRS porque es carga de enfermedad oculta digamos que no estamos midiendo si esa es la otra pregunta es mediado por toxina porque en teoría no es productor de toxina hace viremia y se aloja en el sistema nervioso central son todas dudas que quedan yo quería destacar dos cosas a nosotros se nos manifiesta de otra manera en el CTI es el chico que tiene una bronquiolitis por sensicial que está bien o relativamente bien ventilado y de repente es una caída de la saturación te pasó de saturar 93 a 40 con el tórax rígido y te preguntás ¿qué pasó? convulsivo allá vaya el fenobarbital y el electroencefalograma el electroencefalograma te dice que no tenés nada y te preguntas ¿y qué le pasa? y no sé entonces puede llegar a ser la expresión de esto sin tener pruebas definitivas pero son cosas que vemos los intensivistas de esta historia yo te voy a pedir una cosa que vaya más para atrás para ver las limitantes que tenemos para interpretar las cosas yo con la conducta tomada estoy totalmente de acuerdo que era planteable en la infección del sistema nervioso central pero quiero que miren los recuentos glóbulos blancos la PCR y la procalcitonina con lo único que tenés aislado es un sensicial respiratorio si te harás alcance y tendrás limitaciones en las cosas que uno decide porque acá demostramos que no tenía infección del sistema nervioso central se comportó como una infección respiratoria relativamente banal requirió catéter nasal de alto flujo dos o tres días catéter nasal con una procalcitonina que nosotros consideraríamos tener una infección bacteriana ese niño eso es una de las cosas que que nos permite ver las limitaciones de las cosas que usamos nosotros para tomar nuestras decisiones con respecto a los antibióticos eso lo tengo bien presente este nene lo tuvimos este año en el CTI ¿sí? 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 lo tengo bien presente pues fui a verlo específicamente porque me llamó la atención la historia de ese niño y teníamos una segunda pregunta bueno respecto a la colonización por vacilos gran negativos y las las complicaciones que a veces implica ingresar a un niño a cuidados críticos ¿qué consideraciones tenían respecto a eso? Ese es un tema que nos complica cómo aislamo los niños ¿no? siempre tenemos la discusión bueno es un vacilo gran negativo yo les digo no hay que tocarlo o tocarlo hay que vestirse todo para tocarlo porque es la eterna discusión esa lleva aislamiento de contacto indudablemente para la logística del CTI la pregunta es siempre ¿precisa tener una puerta a la habitación en la que está sí o no? bueno si te pones desde el punto de vista ideal todas deberían tener puertas ¿no? en la práctica clínica real no todas tienen puertas por tanto lo que tenemos que asegurarnos tanto médicos como enfermeros auxiliares de servicios que estamos en el CTI es el aislamiento de contacto el aislamiento de contacto acá es lo fundamental y como todas las medidas simples son las más difíciles de llevar a cabo en un 100% ¿está? no es tecnología es metodología ser metódico que es lo que más nos cuesta y hablo por los médicos no me voy a meter con a los médicos nos cuesta mucho ser metódico y acá no queda otra que hacer aislamiento de contacto la colonización ya se instaló ya está es parte del manejo clínico habitual que tenemos que conocer ¿está? y no nos queda otra que para mi gusto empezar a concientizarnos que nosotros en parte podemos cambiar esta realidad con la racionalización del uso de los antibióticos y bueno cuando somos informados de que hay colonización por estas bacterias lo que tenemos que hacer es asegurarnos ser bien estrictos en las medidas de aislamiento de contacto es eso no queda otra básicamente y bueno vamos con la última brevemente porque nos quedan dos minutos dos meses vamos directo a las preguntas bueno es un lactante de dos meses tuvo una bronquiolitis previa al mes de vida esta es la diferencia que estuvo ingresada en cuidados moderados tiene una hermana de tres años que está cursando una infección respiratoria ingresó por bronquiolitis cuadro típico tres días de evolución rinorrea tos tos en acceso con rubicundes facial la agrega fatiga se hace oxígeno por cateta nasal beta 2 ingresa a la crea ¿está? lo de siempre ¿sí? bien los pasos habituales ahí va esta es la placa del ingreso como vos te gusta ingresó usín requirió intubación orotraqueal porque se escaló del cateta nasal de alto flujo al CIPAP terminó ventilada 48 horas hizo una ovas post-extubación de como verás de la paraclínica tenía 9.400 blancos de predominio linfocítico casi un 51% una PCR de 4.9 una procalcitonina de 0.07 una LDH de 607 en el funcional hepático que era lo único que estaba alterado lo demás estaba todo bien y esta paciente tuvo una ovax una ovax luego de la estubación por lo que requirió CIPAP post-extubación ahora lo que queríamos discutir era qué lugar ocupan los corticoides en estos pacientes que tienen una segunda crisis una segunda bronquiolitis en plena periodo invierno con hermanos dos meses la primera fue al mes y estuvo en sala y requirió aspiración oxígeno y salbutamol y el segundo tema que esta niña acá ven que tenía perdón Gustavo una hemoglobina de 8.7 y recibió una transfusión así que esos son los dos topics los beneficios de los corticoides sistémicos en las fallas respiratorias los beneficios están descritos para las crisis asmáticas en general después extrapolamos para otras situaciones en las cuales puede llegar a ser más difícil de interpretar esos beneficios o más difícil está en los asmáticos se sabe que usar corticoides en el que es ambulatorio te previene la hospitalización en el que está hospitalizado te acorta la duración de la estadía hospitalaria en el que tiene asma en el que cumple los criterios diagnósticos de asma acá se ensucia nunca ponen fácil el primer episodio de bronquiolitis pareciera no tenés argumentos suficientes como para decir que va a ser un asmático una cosa es lo que pasa en la práctica clínica y otra pasa acá pareciera no haber argumentos muy fuertes como para decir que el corticoide podría llegar a tener algún beneficio en este caso que requirió ventilación mecánica o decir va a ser más corta la ventilación o no pareciera que no ser el caso debería la dexametasona ahí estuvo indicada principalmente para prevenir que tampoco está en claro el beneficio pero para prevenir la obstrucción de vía aérea superior post-estubación Gustavo y cuándo sería necesario transfundirlo bueno eso es un ha venido cambiando el paradigma con respecto a eso yo cuando entré al CTI pediátrico hace ya un tiempo era mucho más frecuente la transfusión que lo que es hoy en día las observaciones esas estrictamente vienen de estudios de adultos principalmente en pacientes con sepsis con shock séptico en las cuales se empezó a ver que las polísticas restrictivas evitaban ciertas complicaciones y no necesariamente se asociaban a una peor evolución nosotros los intensivistas siempre lo pensamos así yo en alguien que tiene una falla respiratoria le voy a mejorar el transportador de oxígeno para que estén bien oxigenados todo el organismo y no vaya a ser una falla orgánica multisistémica ese es el razonamiento fisiopatológico que usamos bien ya saben una cosa de la fisiopatología y otra es el resultado final a veces está un poco disociado y nosotros hacemos manejo fisiopatológico ese es nuestro fundamento lo que hemos tratado de implementar cumpliéndose tal vez no en el 100% de los casos pero en su momento habíamos podido ver que disminuyó la necesidad de transfusiones fue cuando pusimos como punto de corte arbitrario puede ser capaz que otros me dicen que les parece muy bajo muy alto pero nosotros en general usamos como punto de corte los 7 gramos por decilitro de hemoglobina como para tomar la decisión en la infección respiratoria diferentes situaciones pueden llevar diferente manejo si me decís si tienes 6 con 9 y lo transfundo le va a ir mejor que si tienes 7 con 3 y no lo transfundo y bueno le pareciera que no va a haber un argumento pero puntos de corte siempre tenés que tener para tomar decisiones si no es muy difícil guiar las decisiones terapéuticas mi opinión sería eso tratar de hacer todos algo parecido en esto tampoco se va a crucificar a alguien que le parece que tiene 8 con 2 pero lo veo muy taquicárdico todo eso capaz que funciona o que es útil mejorar el transportador de oxígeno en ese momento me parece que hay que ser lo más restrictivo posible respetando el juicio clínico de quien está de guardia a las 2 de la mañana bueno muchas gracias a todos son una dupla fantástica gracias por seguirnos en todas en farmacología no tendrías que haber visto cuando fumábamos los dos como algo no estaba nadie menos mal que abandonaron el que estaba bueno seguimos porque claro cada uno de los cuando pasamos a nuestros temas de nuestra actividad diaria nos vamos también como involucrando y queriendo analizar varios aspectos de los tan interesantes como los que nos han dejado para reflexionar ahora en la siguiente mesa la doctora Emilia Alonso que es que está haciendo ahora finalizando el curso de la especialización en infectología pediátrica nos va a presentar un caso que en este caso la unidad académica de emergentología pediátrica de emergencia pediátrica nos acompaña la profesora Patricia Alonso que seguramente hará mucho por seguir el hilo de esta actividad de hoy de qué le podemos ofrecer a los niños con infección por virus respiratorio sincicial por parte de la unidad académica de la clínica vamos a estar el profesor adjunto Sebastián González y yo quien les habla así que bueno esperaremos en media hora abordar como otro aspecto de la asistencia de estos niños y Beatriz Paladino que es otra de nuestras distinguidas que están cursando la especialización de infectología nos van a ilustrar sobre este punto bueno buenos días voy a empezar con el caso clínico se trata de un lactante que consultó en el mes de junio de este año o sea en la época de invierno a las 14.40 horas en el departamento de emergencia pediátrica del hospital Pereira Rosel fue recibido en un primer momento en triage por la NERS y recibió la lactante de 6 meses de sexo femenino acompañado por su mamá le aplicó el motivo de consulta perdón fue el de dificultad respiratoria y le aplicó en un primer momento el triángulo de evaluación pediátrica en la apariencia era una lactante que se encontraba reactiva que interactuaba en los circulatorios estaba normocoloreada y en cuanto a lo respiratorio presentaba retracciones subcostales y subsifoidea por tanto se lo catalogó como un triángulo de evaluación pediátrica inestable por lado respiratorio con un diagnóstico fisiopatológico de dificultad respiratoria y se le otorgó una prioridad asistencial nivel 3 de las contantes vitales consignadas allí en triage tenía una frecuencia cardíaca de 190 ciclos por minuto una frecuencia respiratoria de 57 respiraciones por minuto saturando 94% ventilando espontáneamente el aire y se encontraba febril con una temperatura axial de 37,9 es así que el paciente cuando es asistido pasa a la unidad de terapia inhalatoria y ahí se hace el examen físico inicial que tiene una vía aérea permeable a la ocultación abundante sucrepitantes y sibilancia acentuada a la expiración en lo cardiovascular se encontraba con un ritmo regular sin soplos con los pulsos presentes un tiempo recoleración menor a 2 segundos extremidades cálidas estaba alerta con pupilas simétricas movilizaban en forma simétrica los 4 miembros y el resto del examen físico no presentaba alteraciones para catalogar entonces la severidad del cuadro clínico la bronquiolitis se le aplicó el score de tal que se le otorgó un puntaje de 7 por tanto se cataloga como una bronquiolitis moderada la conducta inicial en ese momento fue una posición semisentado oxigenoterapia por calor a la sala un litro a minuto aspiración de secreciones en la sofaringia se inició una serie con salbutamol inhalado dos pus cada 20 minutos por una hora y se le administró antitérmicos vía oral de la historia era un paciente que comenzó 48 horas previo a la consulta con rinorrea acerosa tos catarral hemetizante y dificultad respiratoria con fiebre hasta 38 grados y rechazó el alimento que ya venía con salbutamol inhalado por una consulta 24 horas previas a la actual que se le indicó salbutamol reglado dos pus cada cuatro horas era un paciente sin alergias la última medicación que había recibido eran dos veces de salbutamol una lactante sana sin ningún antecedente perinatal a destacar con vacunas vigentes que había recibido pecho directo previo a la consulta y que en la exposición tenía a destacar convivientes cursando un resfrío entonces la primera pregunta a los expertos son qué elementos se tienen en cuenta para realizar la clasificación del paciente bueno muchas gracias Katy y Mónica por la invitación a participar que me parece que está interesante marcar de alguna forma todo el proceso que transitan estos niños y a su vez la diferencia de los tiempos escuchando esta mesa anterior que a veces uno se plantea diferencias pero bueno cómo hay diferencias dependiendo un poco de cuál sea el área donde uno trabaja cómo hay que tener esas distintas miradas así que bueno pero para contestar la pregunta a la doctora Alonso nosotros por suerte en el hospital tenemos un software que ustedes saben que nos permite clasificar a los niños en una forma informatizada y sistematizada pero no es necesario tenerlo y lo importante es que tiene que ser clasificado con un instrumento que esté categorizado exactamente para un niño que viene con un motivo de consulta respiratorio siempre se debe considerar cuál es la edad del niño aplicar siempre el triángulo que en este caso como tú mostrabas lo que centraba era sobre todo la dificultad y el trabajo respiratorio que es lo que detecta ese instrumento y alcanza con asociar la toma de algunos signos vitales que en este caso hay algunos que son muy importantes que acá en este caso se detectó que bueno por un lado era un niño que estaba subfebril que estaba taquicárdico que tenía una frecuencia respiratoria aumentada y si bien y lo dejamos como figuraba la historia porque este también es un niño real que no se le hizo modificación a sus signos bueno en definitiva se clasificó como un 3 eso significa que hay un tiempo estándar para tomar contacto con el médico que eso es de las cosas más importantes que establecen los sistemas de clasificación y en este caso el estándar sería la media hora tal vez este niño podría haber sido clasificado también como un 2 eso lo pone en una situación de mayor prioridad lo que sí es importante y que creo que como este espacio también era para de alguna forma mostrar el impacto que tiene la enfermedad por BRS en distintas áreas y no solamente individual sino que bueno asistenciales para el que está en la urgencia y esto no solamente ocurre acá ocurre en todas un 16 de junio es que cumplir con ese tiempo es todo un desafío o sea suele ser difícil quería contarles que cuando Emilia me pasó la historia de este niño buscamos con Javier que está ahí nos dedicamos a ver cuántos niños habían venido ese día 224 ingresaron 22 que es habitualmente lo que ingresan el 10% ese mes vimos 7.720 niños y el 60% eran respiratorios un poco para transmitir no solamente el análisis del niño que siempre es interesante pero si no en qué contexto se trabaja en las salas de urgencia que como ustedes saben siempre se trabaja en incertidumbre se trabaja estos niños suelen requerir mucho cuidado no es el único hay varios niños que están en simultáneo así que bueno era un poco para dar el marco que seguro todos vivimos ¿te contesté la pregunta? la segunda va un poco de la mano de lo que venías comentando ahora últimamente que son ¿a qué desafíos se enfrentan los servicios de urgencia durante el invierno para la asistencia oportuna de estos pacientes? no sé si querés agregar algo más eso ya quedó no creo que bueno ya lo comenté o sea es a veces uno hace una serie de cambios que tienen que ver con la operativa la ingeniería tiene que tener un reforzamiento de los recursos no solamente médicos sino de enfermería porque uno de los objetivos es poder cumplir con los tiempos ¿no? este niño obviamente para continuar con la pregunta que sigue iba a requerir es un lactante donde todos sabemos que bueno uno aspira poco con los fármacos muchas veces aunque tal vez como no es tan pequeño vale la pena probarlos pero bueno requiere rápidamente este niño tener una fuente de oxígeno oxigenarlo posicionarlo aspirarlo y en todo eso bajar la temperatura colocar un saturómetro de pulso para ver si mejora la saturometría con lo que lo intervenimos y todo eso son personas que están trabajando con este niño en el contexto de los otros 223 ¿no? que van viniendo y que está entonces creo que importa mucho cómo estén organizados los servicios de urgencia cuáles sean cuáles son las áreas que están destinadas para asistir a cada niño eso no lo comentamos pero también el nivel de prioridad determina de alguna forma el destino en cuanto al lugar de atención inicial del niño y como vieron vieron que inicialmente fue a la UTI ¿no? y se hicieron estas primeras medidas que en ese lugar se pueden hacer y a veces no son suficientes y hay que poner el niño en un lugar donde tenga un nivel de monitorización más alta y otros recursos que tengamos que no están disponibles allí no sé capaz no sé si Sebastián querés hacer algún comentario o Cati no para ser honesto yo no es un área en la que trabaje es obvio junio es una locura en el buen y mal sentido de la palabra es muy complejo y categorizar bien a los niños que requieren más ayuda este parecía uno más capaz que uno más de los tantos que vienen pero ya necesitó oxígeno al comienzo lo único que ponderaría en esto es que el tratamiento más importante va a ser los primeros tres ítems la posición el oxígeno porque este parecía requerirlo y aspirar las secreciones nasofaringias el salbutamol está bien si lo quieren probar o usar pero los primeros tres que muchas veces por la logística en la emergencia es muy difícil pero quizás lo más importante desobstruir las narinas eso que bueno la logística en un invierno caótico muchas veces es difícil pero no le rindiría no le pondría muchas expectativas al salbutamol en comienzo pero sin entrar por eso no es un área que me maneje pero después la historia sigue pero quería ponderar que los primeros tres pasos son los que hay evidencia que mejoran como dijimos entonces ese mes vinieron más de 7 mil pacientes habitualmente ingresa un 10% eso obviamente implica que hay una cantidad de niños que son asistidos que van al domicilio se insistió acá que la enfermedad por BRS no solamente afecta eso quedó como muy claro o sea niños de determinada edad sino que afecta a todos bueno hay una serie de cosas pero quiero decir que hay un grupo de niños en los cuales como en este que es su primera enfermedad respiratoria que es lo que aceptado por la inmensa mayoría de los autores de que la bronquiolitis está referida únicamente al primer episodio en la cual saliendo de los menores de tres meses hay un porcentaje significativo de niños que entran en lo que sería un score moderado no los leves porque no tienen indicación de ningún fármaco que responden a los broncodilatadores que responden y que permiten manejarlos en forma ambulatoria es cierto que cuando el niño ya tiene una severidad más alta requiere internación o requiere un ingreso a áreas críticas ya transitó un camino en la cual seguramente ese niño no respondió a los beta 2 eso cuando hablamos de los niños que tienen el primer episodio que son solamente el 40% de los que nosotros asistimos porque el otro 60 no es el primero y ahí el porcentaje de respuesta a los beta 2 aumenta bien muchas gracias bueno continuando con la historia clínica el paciente se mantiene sin mejoría con un score de tal de 6 mantenido recibe una segunda hora de tratamiento con salbutamol inhalado y adrenalina nebulizada este es el examen físico que presenta la hora 22 el paciente se mantenía con una frecuencia respiratoria de 48 con una frecuencia cardíaca de 140 ciclos por minuto saturando 95% con una cánula nasal a 2 litros minuto presentaba subcrepitantes bilaterales difusos y silencias expiratorias estaba hemodinámicamente estable y se encontraba alerta en este momento en este momento se decide el ingreso al área de observación conexión con cánula nasal de alto flujo a 2 litros kilominuto se suspende el labio oral se coloca un acceso venoso periférico se solicitan exámenes de laboratorio una radiografía de tórax y se comienza la hidratación parenteral del laboratorio presenta una osometría venosa preconexión donde tenía un pH de 735 una PCO2 de 40 un bicarbonato de 21 milimol litros un más exceso de menos 3,6 un lactato de 1,8 milimol litros un ionograma que estaba normal destacar del hemograma 16.800 blancos a periaminoneutrófilos una proteína C reactiva de 0,4 miligramos litros y una procalcitonina de 0,21 nanogramos mililitros del estudio virológico en secreciones respiratorias tenía un BRS positivo que la técnica que se realiza es reacción en cadena de la polimerasa en tiempo real y destacar que en nuestra institución el panel respiratorio incluye además de la búsqueda de cincel respiratorio también de SARS-CoV-2 y influenza A y B por técnica de PCR en tiempo real y de adenovirus por inmunocromatografía que en este paciente fueron negativos y bueno y de la radiografía los hallazgos característicos de la bronquiolitis el elemento de hiperinsuclación toracopulmonar engrosamiento peribronquial con una silueta cardiopericárdica que era normal entonces la pregunta que le queríamos hacer a la mesa es ¿cómo se evalúa la respuesta al tratamiento y si existe algún instrumento para ello? Bueno Beatriz nosotros por invierno más o menos se conectan unos 300 niños en el área de urgencia alto flujo la inmensa mayoría son niños como este donde el problema principal es la falla respiratoria el diagnóstico desaludida seguramente será bronquiolitis o neumonia por BRS un poco basándose en las interpretaciones de la radiografía y es la técnica de soporte que más utilizamos no es en la única situación que lo utilizamos pero es la en la que más entonces es muy importante considerar que hay que medir la respuesta al tratamiento de acuerdo a las horas que ustedes mostraron que estadía larga que tuvo este niño en la emergencia estar controlando ese niño también es un gran esfuerzo y hay que bueno contar con los recursos necesarios y como nosotros evaluamos o como cualquiera que está en la urgencia que tiene un niño con soporte ventilatorio el más utilizado en los servicios de urgencia lejos sin lugar a dudas son controles clínicos en principio o sea como está el niño clínicamente como está su conciencia y algunos elementos que son de los más importantes que es la medición de la SAFI la saturación sobre la fracción inspirada de oxígeno como es la frecuencia respiratoria y la cardíaca del niño y hay algunos otros elementos que ya fueron mencionados hoy que son difíciles de medir que tienen que ver con el confort del niño que es algo que uno lo ve o sea subjetivamente y que también uno lo puede preguntar en la familia eso es un clásico que ahí a pie de cama mientras que estamos evaluando al niño le preguntamos a la familia como lo ve y el niño suele estar descansando es una técnica que permite usar chupete y que permite alimentarse que sabemos que además la alimentación precoz los beneficia ahora ¿existe algún instrumento? si existen nosotros estamos en este momento procesando los datos de un instrumento que probamos es que se llama el índice ROXI que es muy utilizado en los pacientes adultos que es la relación entre la SAFI y la frecuencia respiratoria que uno diría la diferencia es que la frecuencia respiratoria para los adultos es fija y lo que tiene mayor dificultad para nosotros en la edad pediátrica que es que hay que calcular el score Z de las desviaciones de la frecuencia respiratoria del denominador hay varios trabajos que han aparecido que nosotros los hemos ido revisando estos últimos años que muestran que ese es un índice de predecibilidad muy importante y que de acuerdo al valor hallado ya a las 2 horas pero puede aplicarse a las 12 a las 6 permite establecer si ese niño tiene que ascender en el soporte respiratorio o seguimos apostando a esa técnica ese score puede utilizarse no solo en niños con bronquiolitis también en pacientes asmáticos donde para nosotros el alto flujo es una herramienta fundamental porque se utiliza en forma muy sencilla y rápida y hay muchos asmáticos que mejoran solo con alto flujo y que la respuesta podría ser también medida a través de este score bueno este como va a quedar interno me voy a meter un poco más digamos porque ya cuando el clínico que lo atendió o los clínicos que lo atendieron la cadena de clínicos primero eso es importante saber son muchos los clínicos que lo van viendo al niño obviamente no lo vieron bien este niño creo que hay un diagnóstico que no respondió por lo menos a las primeras medidas de la forma que querían los clínicos por ende se comenzó un soporte un poco mayor que el oxígeno convencional no parecía ni tan bien para ir a la casa o sea este niño iba a terminar internado ni tan mal como para ir a una UCI en ese momento por lo menos lo que se muestra en la historia pero hay un diagnóstico que me parece importante que los clínicos hagan de él cuando no responde el niño a las medidas con bronco dilatadores y ese es un diagnóstico muy importante que nosotros después vemos en la internación que se insiste en pedirle mucho al salbutamol a la adrenalina como en este caso y a otros bronco dilatadores cuando en realidad sabemos que este niño uno podría ir haciendo el diagnóstico de que a esas medidas no respondió y lo otro es cuando uno inicia un soporte mayor que oxígeno bueno que le pido a la técnica digamos que objetivos me trazo yo este niño no parecía tener un problema de oxigenación importante saturaba bien con cartéter bajo no tenía sídosis respiratoria importante aunque la CO2 es normal en un niño polimnéico con trabajo es patológico o sea que esa pseudonormocamnia hay que acordarse que habla de que había un problema ventilatorio así que estoy de acuerdo con haber comenzado el alto flujo y estoy de acuerdo que hay un paso que algún día ojalá los pediatras hagamos que en algunos lugares del mundo se han hecho colegas de emergencias en el País Vasco lo están haciendo de escalar tratamiento que es fútil y que puede generar complicaciones el salbutamol como buen beta adrenérgico tiene un lado B que los pediatras no solemos ver que es los efectos adversos porque quizás haya niños que no era este el caso que responden a beta 2 pero en realidad también hay que hacer el diagnóstico de que muchas veces hay niños que empeoran con los beta 2 o con la adrenalina o con el hipertónico por ende creo que estoy de acuerdo con la indicación a los clínicos y eso es algo importante para saber es la mayoría de las decisiones de estos niños de los clínicos son subjetivas depende del equipo asistencial que lo esté atendiendo si decide poner alto flujo si no decide si están los grupos que dicen que sería mejor quizás comenzar con un CIPAP obviamente la logística de los lugares creo que en la emergencia no hay cambia pero lo que sí uno hace diagnóstico de que este niño ya está dentro de esos 20 de los 300 de ese día este niño va a terminar internado y parece que a los clínicos les pareció que no era suficiente con oxígeno y el salbutamol acuérdense que tiene un lado B puede generar el propio salbutamol hipoxemia y eso está estudiado en bronquiolitis genera por distintos mecanismos libera la vasoconstricción hipóxica así que me parece que hay que tener cautela de que vamos a decir bueno este niño no respondió a beta 2 y por ende deberían suspenderse eso es lo que pienso yo a esta altura yo quiero agregar algo en este sentido tal vez desde como un pediatra que le toca asistir a estos niños en el invierno como todos capaz que muchos de los que están escuchando entonces uno cree que es cierto que hay muchas maneras de medir creo que aquí estamos insistiendo bastante en que de alguna manera eso que uno llama confort es la situación en la que se siente alguien que no puede hablar ni por su edad ni decirnos como se siente o sea que nosotros lo evaluamos como algo muy bueno capaz que así como una vez quisimos definir el mal estado general confort o disconfort en una enfermedad respiratoria creo que esta semana hemos pensado mucho en eso como lo podríamos definir disconfort en una enfermedad respiratoria es una sed de aire que hay que tratar de solucionar de alguna manera entonces el oxígeno alto flujo todos sabemos lo que aporta sabemos que hay más posibilidades de usarlo pero lo que sí me parece es que del punto de vista de la infección porque a nosotros nos interesa la infección poco poco le va a ser el salbutamol y creo que tenemos evidencia hasta local e internacional también de que deberíamos decalar y yo creo que sí que de las mediciones que tenemos cuando se coloca el oxígeno alto flujo por lo menos fuera de los cuidados intensivos una de las cosas que ocurre es que le dejamos de dar salutamol y esa es una cosa que la podemos revisar de todos los casos que tenemos pero ayuda así que dejamos que siga Beatriz muchas gracias bueno la evolución a las dos horas de la conexión mantenía una frecuencia respiratoria de 45 tirajes subcostal y subcrepitantes los tirajes perdón subcostal y subsifoideo una frecuencia cardíaca de 140 con pulsos llenos un tiempo de recolección menor a 2 segundos extremidades cálidas el paciente estaba alerta el resto del examen sin cambios y en ese momento se decide el ingreso a cuidados respiratorios especiales agudas que bueno para quien no capaz que no conozca en nuestra institución en el marco del plan invierno de la estrategia del plan invierno hay un sector que se abre en cuidados moderados que se encarga de la asistencia de tratamiento con oxígeno terapia alto flujo y ventilación no invasiva en los pacientes con infección respiratoria aguda baja ingresa a este sector y a las 12 horas de la conexión a cánula nasal de alto flujo presenta una peoría clínica aumenta el síndrome funcional respiratorio y se decide conexión a CPAPS de 7 se mantiene con esta técnica durante 48 horas con un descenso progresivo de los parámetros con buena evolución clínica y se otorga alta a domicilio entonces las preguntas que queríamos hacer era ¿cuáles son las indicaciones de ventilación no invasiva fuera de cuidados intensivos? ¿cuáles son los factores de riesgo de mala evolución y derivación a cuidado intensivo? ¿y cuáles son las principales preocupaciones que manifiestan los padres durante la internación en el sector CREA? es interesante este tema porque bueno por suerte en el hospital tenemos un área ya 15 años creo que se cumplen 15 años el año que viene de un área específica del hospital preparada y no quiero dejar de cuando uno piensa bueno le podemos ofrecer BNI BPAP que es un nivel de ventilación no invasiva superior antes de la intubación pero también alto flujo también CIPAP en áreas de internación es que hay más enfermería eso primero enfermería con más experiencia y un equipo que ya conoce estas técnicas dentro de las indicaciones este niño muchas veces ingresa a esta sala y lo que necesitan es una enfermera al lado mucho cuidado monitoreo más allá de la técnica que uno haya decidido hacer lo que uno siempre tiene que tener en cuenta son las indicaciones de pasar a una UCI y hay algunos datos que recabamos en los últimos dos años de esta unidad interesantes que es eso ¿qué factor de riesgo podría tener un niño así? lo que vemos que en el hospital Pereira Rosel con la logística y la experiencia y la curva de aprendizaje que no es menor o sea es una unidad que trabaja hace muchos años y viene acostumbrada prácticamente es el mismo equipo que se repite todos los años este niño no tenía algunos factores de riesgo sobre todo son la menor edad o sea 6 meses pero cuanto más chico cada mes casi que se va duplicando por cada mes el riesgo de que fracase la BNI en estos niños en el área de internación definida por derivación a UCI de esos que se derivan a UCI interesantemente más de la mitad no requieren intubación quiere decir que requerían quizás cuidado si el ojo clínico de alguien más entrenado en paciente crítico lo otro es la cardiopatía congénita que este niño no tenía lo otro bien catalogado y bien claro como factor de riesgo es el peso los niños menores de 5 kilos este niño estaba por encima creo y bueno con respecto a los factores de riesgo y eso y que decidir está la pelea histórica ya a estatura histórica entre alto flujo los alto flujistas y los zipapistas creo que están en un nivel bastante similar en cuanto a soporte ya cuando uno quiere ir a BIPAP en los datos acá el alto flujo es el sistema más utilizado por lejos el 89% de los niños acá incluso en el hospital y en la crea requieren alto flujo y esto es una alerta que hemos detectado y tratamos de trabajar este año con los residentes es el sobreuso del alto flujo y no es menor vamos a ver si pudimos este año se incorporó dentro del arsenal un decalage con lo que se llaman vacaciones de alto flujo quiere decir cuando un niño como este por ejemplo ingresa se estabilizó y se puede bajar casi a cero el flujo pasar un oxígeno convencional y vimos que unos cuantos niños no necesitaban o sea que estamos sobre utilizando el alto flujo en el hospital creo que en las distintas áreas incluso dentro de la UCI lo hemos hablado con Héctor también y bueno sabiendo de esos grupos de alto riesgo y derivación a UCI bueno en un hospital como este que hay mucha experiencia creo que los clínicos son bien cautos no hemos tenido complicaciones graves los niños que terminaron intubándose no tuvieron complicaciones graves no hubo muertos y estamos hablando de que cada año son alrededor de 500 niños digamos este año este año casi 600 este y lo último que digo por mi parte que hubo un grupo de estudiantes de pregrado que se dedicaron a ver de estos niños justo con con Katy con la doctora Pujadas estuvimos trabajando en los pregrados y fueron a preguntarle a los padres que era lo que más les preocupaba de los niños que no están tan grave como para estar en una UCI pero no están tan bien como para estar en una sala general es como un lugar medio gris y en realidad nos sorprendió encontrar y eso analizaron casi 60 padres que les preguntaron que una de las principales preocupaciones que tienen los padres que los preocupa a los padres más allá del estado clínico del hijo es los mensajes de los distintos actores que reciben reciben informes por mucha gente eso es un motivo los preocupa mucho que viene un médico le dice una cosa viene otro muchas veces nos pasa lo otro es el transporte el transporte los medios de transporte que tiene esa familia pensando en cosas que podemos ayudar y el otro es por ejemplo nos sorprendió que los hogares con pocos niños con un niño o monoparentales padre, madre y niños tienen menos preocupación que aquellas familias que tienen otros hijos en casa no es menor me parece desde el punto de vista de la implementación para el estrés de estas familias porque además está en un lugar de incertidumbre que sabemos y ese es el último dato que doy 15% van a ser derivados a la UCI o sea de esos 10% que terminó internado hay un porcentaje que va a ir a estos sectores como es el caso que se presenta y de esos el 85% no necesitan más cuidados que esos que se le dio a este niño y este niño tenía toda la pinta de que podía responder bien con esto pero hay un 15% que se terminan derivando a UCI así que ojalá que esté publicado en breve de los datos de preocupaciones de los padres me parece que está bueno como incluirlo en todas las unidades asistenciales que traten niños así ¿qué es lo que les preocupa a los padres de estos chiquilines? yo quiero decir de este punto todo es difícil como de medir me parece que que la experiencia acumulada en esta unidad en la CREA y si en nuestro país viéramos cómo trabajan otros lugares que no tienen tanta disponibilidad yo creo que si nos dedicáramos a mirar mejor nuestros saberes sacaríamos más conclusiones en otros lugares asistenciales no hay una abundancia de camas relativas como tenemos para estos pacientes entonces uno duda mucho de que haya un sobreuso cuando en realidad ninguno de los lugares que asistimos les sobra camas disponibles o sea que yo creo que elegimos muy bien los pacientes creo que eso lo hemos mirado ya muchas veces cuando creemos en el sobreuso vamos a ir a usemos lo que evaluemos sea el tal sea lo que fuera son niños que están severamente enfermos no sé uno lo dice desde el momento en que alguna vez lo hicimos cuando recién empezamos luego la práctica hace que no lo hagas más pero los hechos hacen que no lo hagan más entonces porque no tenés tanta disposición de camas como para hacerlo creo que sí que estamos en un momento del aprendizaje como para hacerlo medir adecuadamente los niños que se ingresan y cuando se decide a pasar a la ventilación no invasiva en general creo que que estamos bien y que si en alguno se pasa va por ese lado de que uno dice entregué al próximo nivel de atención un niño que no estuvo sometido al estrés metabólico de la funcionalidad respiratoria terrible no sabemos cuál es el estrés que le genera al niño estar en una situación como les digo uno se los imagina o será porque vivimos épocas en donde soportar ese estrés de no poder respirar era muchísimo más prolongado entonces yo creo que deberíamos mirar los datos que tenemos que deben de ser buenos en ese sentido porque no tenemos ni siquiera en este hospital la posibilidad de conectar niños que no requieran conexión deberíamos mirar ese grupo pequeño de niños que están poco tiempo conectados si eso que decía Katy en relación a las características de este hospital no solo porque como trabajamos acá como que lo tenemos como asumido pero de verdad que no uno va a otros lugares es más nosotros hemos ido con Javier a lugares que nos han dicho cómo es que funcionan esas áreas que tienen ustedes yo creo que hay como muchas cuestiones que hay que considerarlas una es por ejemplo los beneficios de cada una de las técnicas si uno lo ve como separado y que la inmensa mayoría de los trabajos están dentro del área de cuidado intensivo eso a veces no es absolutamente extrapolable a lo que son las áreas de urgencia por la dinámica de atención de las áreas de urgencia en las cuales no se trabaja de la misma forma y las modalidades de soporte tienen un lugar diferente lo importante es saber cuando uno tiene que cambiar de una a otra lo otro que también nosotros lo hemos conversado mucho en nuestro equipo es de bueno será que el alto flujo pasará a ser una técnica convencional de soporte creemos que porque como esto todo el mundo lo está mirando si estamos sobreusando en todas las áreas de atención entonces creo que hay que ver un poquito bueno que el punto crítico es la disponibilidad que tenga uno de lo que tiene porque tal vez si uno quisiera su objetivo fuera solamente generar confort en el niño y bueno la cuestión es cuántos tenemos cuáles son las unidades que tenemos cómo tenemos que seleccionar esos niños tener claro cómo cuándo es que nosotros establecemos que un niño tiene mayor posibilidad de fracasar cuándo tenemos que ascender más rápido cuándo tenemos que convertir más rápido y creo que en eso son las cuestiones que hay que trabajar una cosa perdón no una cosa no menores este hospital digo pero en general en los hospitales del mundo digamos las UCI están bien bastante bien preparadas en Uruguay para tratar estos pacientes emergencia ni que hablar y estas áreas también pero las salas de pediatría es un punto que muchas veces uno termina pasando de estos pacientes porque necesitan más enfermería por ejemplo y se refuerza cada año pero creo que se necesita más enfermería para el cuidado de estos niños y un mensaje desde la UCI cuando trabajo en la UCI veo que muchas veces los pediatras que derivan un niño a la UCI y que estaba con alto flujo y uno en la UCI prácticamente que sigue las mismas indicaciones y dice lo mandé sin necesidad capaz que no, no no colega no, no los cuidados de enfermería que da una UCI el lugar donde está el niño tranquilo que puede dormir como decían los viejos profesores lo que hay que respetar es el sueño el confort que los niños estén tranquilos mientras que cursan la infección respiratoria es como el diferencial muchas veces y lo último que digo que hace poco hace pocas semanas revisamos con los residentes y eso es los pediatras por lo general tendemos a pensar o darle mucho peso al tema de la evolución natural de la enfermedad es decir bueno ¿cuántos días hace que empezó este niño? este caso segundo día segundo o tercer día es lo peor bueno en realidad de los niños que terminan internados no somos buenos prediciendo qué es lo que le va a pasar puede venir el niño al hospital y termina internado el quinto día de la enfermedad y no hay un indicador claro de que sea que aquellos que se presentan el segundo día van a estar dos días más no los que van a terminar en la UCI van a terminar igual se presentan el segundo día tercer o cuarto digo en general de no ser como este muy ser más cautos con decir no señora señor mañana va a estar mejor porque hace cuatro días que está no es tan así muchas gracias no sé si quieren profesor Prego hacer algún comentario Lore podríamos seguir conversando mucho rato más porque son temas bien interesantes dos cosas no más con respecto al sobreuso lo hemos pensado y creo que va en una variable que Katy la decía Patricia también que es la confortabilidad y cómo pasa el paciente porque si uno mira variables duras capaz que lo estamos sobreusando variable dura es ventilación mecánica falla respiratoria muerte y parece que esas variables duras no la cambia mucho la terapia de alto flujo pero si cambia la confortabilidad y cómo pasa el paciente entonces hay que ver en qué país estamos tenemos los recursos económicos el Estado hace el Uruguay puede destinar recursos para estos niños de la manera que lo estamos haciendo 400 niños en este invierno hace algunos años eran 50 y antes no se morían tampoco o sea que variables duras las bibliografías internacionales los trabajos fuertes grandes te dicen que no la mueve mucho pero bueno como los niños no pueden hablar hay que preguntarle a las mamás cómo está el niño o cuando es su segundo o tercer episodio y las madres te dicen no le van a poner los cañitos que con eso el niño duerme por qué el niño tiene que pasar estrés disnea falta de aire estar taquicárdico capaz que no se muere pero por qué tenemos que hacerlo pasar por esa instancia creo que es una variable que no ha sido muy considerada a nivel de por ejemplo la bibliografía sajona que es muy estricta que no mide tanto esos aspectos es más dura económica economicista así que bueno estoy de acuerdo con que les damos a los niños un plus que el Uruguay creo que lo puede dar no se desfinanció ni la deuda externa aumentó porque nosotros pongamos alto flujo a los niños o sea que no es menor y el segundo aspecto que no es para entrar en una polémica porque podríamos hablar mucho sobre el uso de los beta 2 estoy de acuerdo que hay que saberlos ver pero tomando la conferencia de Ramilo sobre la microbiota y cómo responden los pacientes también los microbiota nasal hay un subgrupo de pacientes que son respondedores a los beta 2 y otros que tienen otra microbiota no son respondedores o sea que esa componente y la respuesta inflamatoria como parecería ser que no infecciosa sino inflamatoria podía ser una cuestión a tener en cuenta y que muchos niños han tenido sibilancias y los padres no supieron o ya estuvieron expuestos al BRS y nadie lo supo y esa vía respiratoria ya no es virgen de infección viral por el BRS o sea esto es una dinámica lo que hay que hacer es decir bueno chiquitito lactante no mejoró paremos no insistamos porque aparece la hiperlactacidemia la hiperglicemia la acidosis metabólica y lo hemos visto y también hemos visto que hay niños que tienen una respuesta individual idiosincrótica que le hiciste las dosis correctas y poquito y hacen la acidosis la hiperlactacidemia o sea que hay sobredosis pero también hay respuesta idiosincrática de algunos niños hay que saberla ver hay que saberla medir la hipoxemia paradojal a veces la vemos está con el saturómetro bien y el BRS está mal y el trabajo respiratorio está igual o ese niño que no le podemos dar el alta que está divino porque le ponemos el saturómetro y nos da 92, 91 y está comiendo y corriendo casi por ahí o sea hay que saberlo individualizar más allá que la medicina basada en la evidencia trata de manejar grandes números y bueno después está el médico con su paciente yo solo quería decir dos cosas que me parecen importantes desde la mirada de cuidados moderados es verdad que la variable confort es lo que más destaca el uso de esta técnica pero no nos olvidemos que la frecuencia cardíaca y la frecuencia respiratoria son dos parámetros que también van de la mano con que bajan con el uso digo porque eso ya está demostrado no es solamente el confort lo que sí me parece importante es que nosotros en cuidados moderados tenemos un gran desafío y es empezar a decalar ¿no? ¿cuándo? ¿cuáles son las indicaciones? ¿en qué momento? ¿no? digo siempre esperamos por lo menos 24 o 48 horas y eso es un error y lo hemos aprendido pero creo que ese es el gran desafío que tenemos más allá de la indicación inicial desde la emergencia ¿no? que bueno que tenga la indicación de la cánula nasal de alto flujo ese es el nuevo desafío que tenemos nosotros aquí y lo otro que quería decir es que para poder utilizar la cánula nasal de alto flujo en la emergencia para esta enfermedad que es endémico epidémica tendríamos que tener el uso de cánula nasal de alto flujo en cuidados moderados todo el año digo porque eso también es otro desafío que vamos que tenemos que seguir trabajando porque en otros hospitales y en otros mutualistas sí está en cuidados moderados y no requiere una UCI digo con todo respeto porque se sobreutiliza los cuidados pero bueno nada eran esos dos bueno muchísimas gracias a todos a continuación tenemos un pequeño receso y a las 14 en punto el reenganchamiento bueno buenas tardes estamos aquí siguiendo entonces con las quintas jornadas internacionales de infectología pediátrica en el cono sur y las octavas jornadas para posgrados de infectología pediátrica y pediatría estamos la verdad como muy contentos y esperemos que las más de 300 personas que estaban conectadas vuelvan porque las mesas de la tarde van a tener como aspectos que van a complementar fuertemente a los de la mañana en esta oportunidad acá en el centro hospitalario Pereira Rosel entonces otras unidades académicas de nuestra facultad de medicina de la universidad de la república en este caso la de neonatología del hospital de clínica que está dirigida por la profesora Fernanda Blasina y la unidad académica de pediatría B dirigida por la profesora Lorelay García van a analizar otro caso clínico con la visión además de lo bien que nos ha ido en la mañana analizando y disecando situaciones que nos permitan aterrizar estos problemas a la vida diaria y hacer nuevas propuestas porque ya de la mañana tenemos nuevas propuestas están acompañando y van a presentar el caso en esta mesa la doctora Ana Paula Méndez que es asistente de clínica de la unidad académica y la doctora y la doctora Liana Pérez que es también asistente académica de la unidad académica de pediatría y ellas bueno son docentes pero son de las que están todo el tiempo con nosotros los que hacemos infectología pediátrica en los ratitos que podemos y ellas se suman así que para nosotros es un gusto y van a ver que vamos a tener una buena sesión bueno buenas tardes bueno entonces el objetivo de la mesa de hoy era discutir las características de la infección por BRS en un paciente pretérmino con broncodisplasia discutir la experiencia en el uso de BAF en la esterilización respiratoria y las medidas de prevención disponibles en esta población el caso clínico que trajimos es de un lactante de 10 meses de sexo masculino con una edad gestacional corregida de 7 meses al momento de la internación de sus antecedentes perinatales era una madre de 26 años previamente sana con serologías e infecciosas transmisibles negativas durante el embarazo este era su segundo embarazo fue un embarazo que estuvo complicado por una colestasis gravídica y que recibió inducción de la modulación pulmonar fetal completa un inicio espontáneo el trabajo de parto a las 27 semanas con una cesárea por presentación transversa un recién nacido entonces pretérmino extremo de 27 semanas con un bajo peso al nacer de 960 gramos es un recién nacido que entonces ingresa rápidamente a CTI tiene una enfermedad de membrana y alina que recibe una dosis de surfactante y se conecta a CPAP durante 30 días y recibe luego 15 días más de oxígeno por cánula nasal por lo que decimos que tiene una broncodisplasia leve otras complicaciones que tuvo tuvo convulsiones en el contexto de una infección anterovirus a los dos meses de vida con un electroencefalograma que fue normal y una ecotransfontanear también normal una CIDA pequeña sin repercusión hemodinámica y una anemia multifactoral se mantuvo internado hasta los dos meses y 20 días de vida para recordar simplemente la broncodisplasia es de diagnóstico clínico y lo referimos cuando el paciente requiere oxígeno los primeros 28 días de vida y la clasificamos como leve ya que al momento del alta o a las 36 semanas este recién nacido no requería oxígeno suplementario de los antecedentes personales del paciente es un niño que está bien controlado con un adecuado crecimiento y desarrollo acorde tenía las vacunas del esquema de vacunación de los 2, 4 y 6 meses pero no había recibido al antigripal y tampoco recibió el palimizumab había tenido un ingreso previo a los 3 meses en el contexto de una tos convulsa con apneas que requirió ingreso a CTI y asistencia ventilatoria mecánica por 4 días y posteriormente oxígeno por 5 días de lo ambiental un padre tabaquista y un hermano en edad preescolar que estaba cursando una infección respiratoria bueno y para aprovechar las invitadas que tenemos en nuestra mesa en discusión de casos clínicos nos planteamos algunas preguntas este lactante claramente tiene factores de riesgo para infecciones respiratorias graves sobre todo por BRS entonces ¿cuáles son las medidas de prevención recomendadas que están disponibles en este momento en nuestro país? ¿y cuál es la experiencia respecto al impacto de estas medidas de prevención en el seguimiento de estos recién nacidos? Buenas tardes muchas gracias por la convocatoria un placer estar aquí y poder discutir un caso como este que bueno involucra en primer lugar a un niño prematuro extremo y la pregunta es muy buena porque las medidas de prevención principales recomendadas que tenemos a la mano son las mismas que para todos los niños y que debe ser una educación fundamental que se le haga a la familia en una internación prolongada como tuvo este niño y enfrentando diferentes complicaciones que ahora podemos comentar un poquito pensamos que aprovechar a que la familia más allá del BRS esté vacunada vacunación contra la gripe de la madre por ejemplo que aprendan a manejar el lavado de manos el alcohol en gel que se les dé una idea de cómo van a ser las visitas familiares porque siempre que hay un nacimiento prematuro toda la familia tiene mucha ansiedad de conocerlo y sin embargo lo recomendable es que se mantengan lo más alejados posibles y más en época de respiratorios de la circulación de virus respiratorios y bueno obviamente en verano también si hay derrea si hay niños chicos hay que incluso tratar de enseñar a los niños más pequeños de que puedan aprender a manejar el lavado de manos el uso del alcohol en gel para el hermano el primo todas esas medidas son medidas muy importantes y debemos tener el tiempo de ver las condiciones en las que va a ir ese niño a vivir también enseñar a la familia a que es muy importante no importa que sea invierno o verano la ventilación de los ambientes pero saber que con un niño prematuro y más que tuvo un problema pulmonar que habría que analizar un poquito más porque sin duda que con 27 semanas tenía la posibilidad de desarrollar una membrana hialina sin duda pero se interrumpió por lo que comprendo por una colestasis gravídica la colestasis es una entidad que da patología pulmonar importante en los recién nacidos que puede realmente ser de una entidad severa pero a los efectos y con el diario del lunes este niño evolucionó bastante bien pudo haber tenido un componente de inactivación de surfactante por la colestasis que no sabemos de qué entidad fue pero en fin pueden haber habido quiero decir en esa patología pulmonar inicial más de un componente más de un factor y ahí llama un poquito la atención que requirió CIPAP 30 días ahí no se dice qué oxígeno requería porque hoy en día manejamos mucho la necesidad de presión también y en general cuando se hace el destete para evitar la hiperoxia intentamos mantener la presión como prioridad e ir haciendo el destete del oxígeno o sea que uno se imagina que tal vez tendría que haber mantenido más tiempo presión y tener una necesidad de aire digamos y ver cuándo lo podemos destetar del CIPAP no está descrito el detalle de los 15 días de oxígeno como fueron pero en generar una cánula con bajo flujo tampoco da mucho oxígeno pero puede generar un poco de hiperoxia y eso es algo a controlar que también sabemos que la hiperoxia es generadora de inflamación en el pulmón o sea que ahí tenemos que tener ese cuidado nosotros en general ya les digo hacemos hincapié mucho en la presión que se precisa y si se precisa un poco de oxígeno tratar de bajar primero el oxígeno hasta el aire y después destetar de la presión más allá de todo este bebé no sabemos bueno en qué época del año nació creo que no sabe en julio en julio perdón me perdí eso pero es un niño que estuvo dos meses internado o sea que estuvo como agosto o septiembre pero que por su edad gestacional y por el hecho de haber tenido una broncoisplasia que habría que ver pero que bueno consideremos que fue leve aceptemos eso este bueno sin duda tenía un riesgo y existe la herramienta del palibisumab ¿verdad? en el cual nosotros este sabemos que podemos de alguna manera ejercer una protección que después podremos discutir la entidad y demás pero esa es una herramienta específica para ese virus pero creo que siempre este tenemos que hacer hincapié en las otras medidas y hay una medida que históricamente este ahí quiero quiero un poco hablar de lo que es la microbiota tal vez más genéricamente porque este niño este una de las formas de protegerlo más desde los primeros días de vida es darle pecho fresco de la madre y en cuanto a lo específico del BRS siempre estuvimos con la digamos duda de si había una posibilidad de protección específica o no y recientemente han aparecido metanálisis que así lo indican que el sostener la lactancia materna incluso aunque sea parcial que no sea exclusiva puede dar una cierta protección sobre todo a las bronquiolitis graves entonces creo que eso es algo que obviamente todos en el área pediátrica tenemos marcado a fuego todos los beneficios de la lactancia materna pero en este caso hablando de protecciones específicas creo que tenemos que decir que hoy en día con bastante especificidad nos podría dar una ayuda extra además de todas las ventajas que tiene para el desarrollo el crecimiento y demás así que creo que por ese lado podríamos enfocarnos el ORE si alguna otra cosa pero creo que ahí sería nuestro comentario inicial sí, obviamente que nosotros estoy totalmente de acuerdo con lo que dice Fernanda en parte analizamos juntas el caso porque desde lo que es sobre todo el seguimiento de estos pacientes creo que el pediatra es el gol estándar entonces todas estas medidas que Fernanda muy claramente relató creo que la internación sirve para fortalecerlas para educar pero continuar insistiendo en el lavado de manos que es una de las formas en la cual se transmite esta enfermedad después no olvidarnos que había antecedentes de tabaquismo bueno está bien demostrado que el tabaco no solamente por irritación de la vía aérea sino que también es un factor de riesgo de mala evolución en estos pacientes que si uno empieza a sumar factores de riesgo empieza a tener como un fenotipo este paciente que cuando ingresa ya uno dice hay que tener cuidado entonces me parece que si uno suma su prematurez extrema bueno la broncodisplasia no nos había quedado como muy claro verdad pero si capaz que ahí mirar el ecocardiograma a ver si tiene una hipertensión pulmonar no la tiene es otro elemento que también ayuda como a perfilar estos pacientes a la hora de que se vuelvan a hospitalizar porque tienen como un handicap de hospitalizaciones que la mayoría de las veces uno no sé si las podemos prevenir 100% pero lo que si podemos es prevenir las formas graves entonces aquí ya sucedió que no recibió el palimizumab que por más que sabemos que no evita o sea una enfermedad tan grave verdad por BRS si disminuye los días de hospitalización los días de la utilización del oxígeno no de la intubación pero si de la utilización de oxígeno entonces era una buena herramienta tenía una indicación formal más allá de la broncodisplasia y lo otro que me parece importante es decirle cuándo tienen que consultar creo que esa herramienta que yo miro a Katy y nosotros trabajamos tanto con el IEPI cuáles son los signos y síntomas de peligro de reconsulta precoz justamente para evitar que la consulta o tratar de que la consulta sea en tiempo y forma y la otra cosa que también era importante siempre saber en estos niños que son prematuros severos no solamente el peso al nacer sino el peso con el que se van de alta al igual que la alimentación como bien decía Fernanda porque no olvidemos que el crecimiento pulmonar va de la mano con el aumento de peso y ya sabemos todos que si este lactante que viene ahora que tiene 10 meses y tiene una edad gestacional de 7 meses cuando se fue de alta obviamente capaz que recién llegó al término con suerte entonces me parece que son elementos semiológicos que a la hora de hacer el seguimiento aportan ¿no? eso muchas gracias bueno continuamos con el análisis de la historia clínica en cuanto a la enfermedad actual este lactante consulta con una historia de infección respiratoria de 72 horas de evolución en apirexia y que agrega en la evolución dificultad respiratoria consulta por medios propios acompañados de sus padres al departamento de emergencia y se constata un triángulo de evaluación pediátrica inestable desde el punto de vista respiratorio con tiraje polimnea una frecuencia cardíaca de 120 con subcrepitantes bilaterales y difusos y sibilancias expiratorias por lo tanto se cataloga como una primera bronquiolitis y la severidad con un tal de 8 se realiza una prueba terapéutica con broncodilatadores con salbutamol que presenta una buena respuesta por lo tanto ingresa a la sala de cuidados moderados con oxígeno y salbutamol reglado el tercer día de la enfermedad es decir a las 24 horas aumenta el trabajo respiratorio instala intenso funcional sibilancias audibles a distancia que no mejoran con los broncodilatadores por lo tanto este paciente pasa al sector a conectarse a oxígeno de alto flujo recibe una FIA2 de 60 y un flujo de 18 litros por minuto inicialmente con cánula de alto flujo permanece conectado 70 horas y luego pasa a cánula nasal 48 horas esta es la radiografía preconexión del aspirado nasofaringeo se identifica un virus inicial respiratorio y de la gasometría preconexión un PH de 733 un APC2 de 41 y un bicarbonato de 20,9 no sé si quieren analizar la radiografía o avanzamos sí exacto ya sea la clínica porque una cosa que omitimos decir nosotros era la historia funcional respiratoria de este paciente desde que nació hasta ahora que nos quedaba como la duda no es lo mismo porque tuvo una infección severa por bordetela pertussis que requirió intubación eso también nos llamó la atención no parece ser una forma de presentación habitual o al menos de los que vemos hay tos convulsas graves pero que requieran intubación no sé si fue por algo anatómico o porque realmente cumplía con los criterios de gravedad de la tos convulsa en sí entonces era como importante conocer esa historia funcional de este lactante bien de la tos convulsa fueron apneas la forma de manifestación de la radiografía simplemente sí compatible con una bronquiolitis infiltrado que hablamos hoy interticial bilateral con algún elemento de hiperinsuflación sin elementos que nos sugieran sobre infección bacteriana y era un niño que después de la tos convulsa quedó sin sintomas y desde el nacimiento hasta ahora también ahí está no había presentado crisis broncostal previas muy bien muy prolija primer episodio perfecto exacto no y de la gasometría decir que tiene una acidosis metabólica digo porque también es importante es leve con una acidemia ¿no? por eso sí bueno y ahora continuamos con algunas otras preguntas y ¿cuál es la experiencia del uso del OAF en la estabilización de los pacientes con bronquiolitis en estos pacientes con bronquiolitis y si existe alguna consideración particular para los pacientes con comorbilidades tales como la prematurez y la broncovisplasia cursando una bronquiolitis BRS y si cree necesario el uso de fármacos como antiinflamatorios esteroideos en estos pacientes gracias Fernanda si vos querés da bueno la experiencia en el uso del OAF en la estabilización de estos pacientes está muy bien demostrada ¿no? primer episodio de bronquiolitis bueno la bibliografía apuesta que sí ¿no? acá son las indicaciones este paciente cumplía con la indicación ¿no? tenía un tal que era ahí está podía ser moderado severo o mantenido mayor de 6 o sea que si uno lo mira por ese lado ¿no? sí lo cumplía rápidamente ¿no? se fue agravando ¿no? digo porque ese también es el contexto en el cual se prueba ¿no? este el oxígeno de bajo flujo como es bajo canula nasal ¿no? a 2 litros minutos y en realidad no solamente por la medida de la saturación ¿no? digo porque en ese contexto no es el único la única herramienta clínica que tenemos para evaluar la gravedad sino la frecuencia cardíaca la frecuencia respiratoria el trabajo respiratorio la indicación la tenía lo que sí para nosotros es importante ver cuál es el objetivo ¿no? de utilizar esta técnica de este alto flujo como ya saben una de las cosas importantes que bien se vino a tratar y hablar en todas las mesas anteriores es el confort que se le genera al niño pero aparte que rápidamente disminuye la frecuencia respiratoria y la frecuencia cardíaca o sea son dos parámetros o dos variables en las cuales uno son objetivos de ver que está respondiendo a esta técnica digo porque eso no es nada menor lo otro que es importante es que esta técnica permite una alimentación precoz ¿no? en las primeras dos horas cuando uno realmente conecta al paciente que como todos saben ¿no? utilizamos un flujo de dos litros kilominuto ¿no? con una FIO2 que puede ser de 60 inicial esos parámetros se mantienen en las dos primeras horas que es cuando uno espera ¿no? que el niño quede confortable ¿verdad? luego de eso rápidamente uno tiene que decir bueno voy a en este paciente que aparte ya tenía una acidosis si yo no lo alimento precozmente lo que promuevo es que esa acidosis aumente ¿no? porque la alimentación está demostrado que disminuye y evita la acidosis en este paciente ya teníamos ese factor de riesgo digo porque también a la hora de tomar decisiones hay que mirar el paciente y individualizarlo ¿no? y este paciente evolucionó bien ¿no? se adaptó no tuvo ninguna otra complicación ¿no? también la placa a veces muchos artículos dicen que a veces no es necesario realizar una placa ¿no? cuando mantiene un tal moderado ¿sí? en los severos para descartar complicaciones que tienen una contraindicación ¿no? pero este no tenía neumotórax no tenía digo ninguna otra complicación mecánica no es lo que suele suceder ¿verdad? pero en general los pacientes que se hospitalizan todos tienen radiografía ¿no? y más con este tal digo porque van a ver que los nuevos papers no apoyan a que se le haga radiografía a todos ¿está? entonces si uno mira creo que tuvo una buena respuesta que bueno 70 horas ¿no? van de la mano con que estuvo 3 días 3 días 4 días ¿no? o sea que tampoco era o sea no son de estos respondedores rápidos en los cuales uno dice bueno el momento que voy a decalar o voy a destetar desde lo que es esta técnica de oxigenoterapia bueno así que eso me parece importante y lo otro es que no hay ninguna consideración particular para estos pacientes ni siquiera por su prematurez ni por el broncodisplásico no porque ni el flujo ¿no? ni la FIO2 es diferente en la utilización para estos pacientes este paciente tiene un riesgo elevado de tener una infección grave por BRS pero con la técnica no al menos de toda la biografía que buscamos no encontramos ¿no Fernanda? sí obviamente que hay una cosa y es que como factores de riesgo andando un poquito más si uno toma poblaciones de prematuros por ejemplo menores de 34 semanas existen estudios que comparan los que tuvieron bronquiolitis más leves de los que tuvieron más severas y obviamente los que tuvieron más severas tenían más carga de factores como ser broncodisplasia falla cardíaca más morbilidades porque claramente tenían peores crecimientos digo tenían todos sus sistemas más afectados o sea que va en la medida de lo que decía Loreley es más el riesgo que las acciones cuando uno hace el diagnóstico y aplica una terapia o sea ahí sí la valoración por eso es tan importante tener bien detallada la historia clínica porque eso nos va a dar una idea de hasta dónde puede llegar en su gravedad tal vez pero no va a ser diferente nuestra actuación frente a eso simplemente afirmar esto ahí está bueno no hay ninguna evidencia con el uso de corticoides para el primer episodio de bronquiolitis no BRS lo que sí es verdad que también de la lectura que realizamos nosotros es que a ver estos pacientes que tienen muchos factores de riesgo también tienen mayor riesgo de tener hiperreactividad entonces no es lo mismo un paciente sibilante recurrente un hiperreactivo que ya no decimos en el primer episodio bronquiolitis capaz porque digo porque eso también está como muy discutido a nivel mundial sino el síndrome bronquiolítico también ha cambiado la terminología porque esos pacientes sí seguro se benefician pero no este paciente o al menos la evidencia ahora no hemos encontrado nada que lo avale pero es un bronco displace no hago la pregunta la pregunta del uso de corticoides que decíamos era hacer esto es un paciente que si bien aparece su primera infección BRS con características típicas clínicas de una bronquiolitis es un enfermo que tiene su prematurez que tenía su diagnóstico de bronco displasia y que había estado ventilado previamente por otra este proceso de otra infección respiratoria entonces a veces bueno en estos pacientes uno piensa si hay algún lugar en los antiinflamatorios esteroideos a veces en la práctica clínica es algo que aparece y por eso se lo queríamos preguntar sí en realidad claro en este paciente en particular que tiene una una patología que aparentemente fue superada las dos veces la primera la broncodisplasia y la segunda la tos convulsa que obviamente pudo haber habido en esas oportunidades un componente antiinflamatorio uno no plantearía creo en principio la aplicación de corticoides porque sería un paciente tal vez con un terreno más crónico me parece que uno podría ahí en ese lugar discutir pero creo que acá es un primer episodio en un niño que ha venido superando sus morbilidades de manera muy adecuada y que no ha quedado secuelado verdaderamente que además los otros las otras morbilidades de la prematurez por suerte no han aparecido aparentemente y asumimos que tiene un crecimiento aceptable que preguntábamos yo le preguntaba a ella si claro no estaba la curva disponible pero nos parece que no tendrían una indicación en esta situación la otra cosa que me parece importante es monitorizar las otras vacunas en estos pacientes sobre todo que tienen tantos factores de riesgo no solamente en lo familiar no nos olvidemos del resto de las vacunas este paciente por lo que vi no tenía la antigripal digo porque en este contexto me parece importante también no olvidarnos de ese elemento de prevención porque ahora fue ABRS pero puede también tener a otros virus ¿no? Sí, sí y estas infecciones respiratorias como factor de riesgo después de las sibilancias recurrentes si bien este es su primer episodio y es una bronquialitis muy característica este paciente puede requerir otros ingresos ahí está ahora pasamos como a modo de cierre algunas características que tienen la bronquialitis en estos pretérminos que en realidad claramente requieren más ingresos hospitalarios que esas hospitalizaciones son más prolongadas que requieren más ingresos a cuidados intensivos que también presentan mayor complicaciones como las atelectasias las apneas este el porcentaje de sobreinfección es similar a los niños términos y que en cuanto a los broncodisplásicos estos pacientes presentan aún un riesgo elevado este más de los 12 meses si hacemos una comparación entre un lactante con broncodisplasia de 18 24 meses tienen un riesgo similar de infección a BRS grave que igual que un niño de término de dos meses entonces pararnos de hacer hincapié en los factores de riesgo modificables que es lo que están en nuestras manos como estuvimos hablando fomentar la lactancia materna evitar el tabaquismo evitar la asistencia a guarderías de los hermanos que fueron como los que fuimos que estuvimos hablando y después bueno sí decir que este lactante tenía indicación formal por la edad menor de 28 semanas y bueno que estaremos atentos entonces a las nuevas formas de prevención de la infección 9RS podemos para redondear no seguramente ya lo estuvieron hablando en el correr del día pero bueno de las opciones que han surgido más recientemente y que todos teníamos mucha esperanza con la vacuna en el embarazo digo porque eso realmente teníamos pero bueno en realidad todavía no tenemos el conocimiento aceitado no hay experiencia en Uruguay todavía y con respecto a eso por un lado después las otras vacunas que bueno se irán viendo pero después sobre palibizumab creo que nos debemos como Uruguay tener que lo hemos estado trabajando desde la sociedad de pediatría el poder contar con los resultados digamos de los niños que sí se pudieron vacunar y cómo se liga esa con la gravedad de las infecciones y la prevención si realmente fue efectiva o no creo que eso es un tema abierto en el cual tenemos que avanzar porque este caso justamente es el típico ¿no? que bueno se fue sin el palibizumab a veces hay demoras administrativas se podía haber administrado dentro del hospital exactamente porque era o sea y bueno y la temporada y después ¿no? o sea la pérdida del tiempo a veces administrativo o demás y después también tener los resultados bien claros que bueno es algo que como país creo que tener el detalle y disponible para todos creo que sería muy bueno así que era un poquito eso que también habíamos estado conversando muchas gracias gracias